Clave, Godiroga lo hizo la misma maravilla, pero Yasi Kevici metió un par de canastas también muy importantes en esos momentos claves. Muy importantes en el cuarto periodo, Yasi Kevici es un jugador que le gustan mucho los momentos calientes, lo ha demostrado todo el tiempo que lleva en el Barcelona y cuando a situaciones apuradas es capaz de sacarse un par de triples lo suficientemente importantes como para hacer que su equipo coja otra vez la confianza necesaria, y como tú bien dices, Yasi Kevici y Godiroga durante todo el partido y también al final fueron los que vieron la puntilla definitiva de Unicaja. Bueno, pues vamos a recordar ya en unos instantes lo que fue la segunda semifinal de la jornada de ayer, la que disputaban el Barcelona y el Unicaja de Málaga con momentos realmente dramáticos para los dos equipos, un Basa que era el gran favorito para este partido, pero la verdad es que le salió, como diría el tópico, la criada respondona, y el Unicaja tuvo una grandísima posibilidad de ganar. Este fue el hombre más importante del partido, como no, de Yasi Bodiroga y de la fase final de la Copa hasta el momento. Un Unicaja que tenía prácticamente ganado el encuentro, 12 puntos a favor y tan solo 8 minutos rastaban para finalizar precisamente el partido, pero es que el Barcelona ha demostrado algo muy importante durante toda la temporada, y es que en los cuartos periodos es capaz de tener una concentración máxima, tener una agresividad mayor que la que haya tenido durante todo el encuentro, y además una concentración fantástica de cara al ataque, y eso lo volvió a demostrar ayer, además contra un gran equipo como es el Unicaja, ¿no? Y Bodiroga y el Sekevici, como lo vemos a repetir, son los jugadores decisivos en ese cuarto periodo. Ahí estamos viendo esas imágenes del tramo final del partido, está en la última jugada, ya ganaba el Barça 7-8, 7-7, por uno, ese balón que recupera Unicaja, Estellé que jugó para Mustafa Soncó, a 8 segundos la opción para Unicaja, el lío que se hizo Soncó, Estellé que cruzaba, el balón que en rebote también se lo llevaba Estellé, y lanzaba a la desesperada, no anotaba, y ganaba el Barça. Contra las cuerdas estuvo el cuadro culé, y al final ese puntito de diferencia, 7-8, 7-7, hacía que el Barça de nuevo, por tercer año consecutivo, se metiera en la final de la Copa del Rey. Vaya oportunidad que tuvo Unicaja, llegó a ganar por 12 puntos de ventaja ya mediado el tercer cuarto, incluso dominaba también en el arranque del último cuarto, pero, finalmente Epi, entre unas cosas y otras, entreguía ahí nuestro compañero Anthony Daimiel, hablando con Aito García-Renési. Daimiel, vaya crack. Menudo fenómeno, luego les comentaremos una teoría que ya está elaborando sobre quién puede ganar este partido en función de diferentes cábalas, pero decía, la calidad Epi del Barça fue la que se impuso, porque claro, compras calidad y la calidad, no siempre, pero casi siempre, te da beneficio, ¿no? Sí, porque el partido en sí fue un partido como se preveía, con muchísima defensa, los dos equipos durante toda la temporada lo que intentan es físicamente demostrar que son superiores, 10 jugadores actúan siempre por bando, por parte del Barcelona y del Unicaja, pero claro, cuando igualas esa presencia física, esa defensa, al final quien tiene que decidir es la calidad ofensiva, y ahí el Barcelona ha hecho un fichaje de relumbrón como es Bodiroga, y le está dando los resultados esperados. ¿Tú qué crees, Epi, que hará Dusko Ivanovic para intentar frenar anulares imposibles? Pero para limitar tal vez un poquito su producción, ¿a quién pondrá como perro de presa de Bodiroga? Lo va a tener realmente muy complicado, o sea, el hecho para frenar a un Barcelona no es que tengas que puedas frenar a Bodiroga, la cuestión es que pueda frenar a todos los elementos que tiene el Barcelona. Hay 5 jugadores del Barcelona que pasan de 10 puntos o más en cada partido, con lo cual ya tiene una dificultad. ¿Qué ocurre? Yo creo que el aspecto que más le va a preocupar es el que le ha preocupado en los dos partidos anteriores, y es el juego en la pintura, y no tan solo el juego que pueda desarrollar el Barcelona, sino los rebotes que pueda capturar. Para mí Ivanovic hoy el planteamiento tiene que ser la misma idea que ha tenido hasta ahora, y es ahogar que no haya juego interior y por lo tanto no consigan puntos desde el interior, y que la faceta reboteadora la supere. Obviamente luego en el exterior tiene un problema, porque tiene a Bodiroga, tiene a Esquedicios, y tiene a Juan Carlos Navarro para poder parar. Pero yo creo que primero se va a preocupar de eso, y luego a Bodiroga, ya que me preguntabas por él en concreto, no creo que lo vaya a defender contra el solo nombre, sino que va a haber cambios ahí, y no solamente rotaciones, sino ayudas defensivas, de pintas, posibles dos contra uno, porque es la única posibilidad, que puedes bajar su nivel, pero desde luego ahogarlo va a ser prácticamente imposible. Bueno, pues, y en tubo retubo. No, Epi, la clásica fotito, ya sabes. No, clásica, pero... Si te piden fotito, hay que hacerlo. Clásica, muy agradable, ¿no? Y el Epi estaba bien rodeado, sí, estaba muy bien rodeado. Muy bien rodeado, Epi, que sigue siendo un auténtico fenómeno. Eres de los que más autogramos firma, ¿eh? En las fases finales. No sé si de los que más, pero está bien, está bien que más. Que se acuerden de ti y te quieran notar, pues está bien en la foto y ese tipo de cosas. Pero bueno, hablemos del partido. Lo que tú quieras. Si no has cogido ningún teléfono, pues nada, tenemos que seguir hablando del partido. Ya la próxima vez lo pediré para ti. Muy bien, pues te lo cogeré con ganas. Bueno, pues la letra de esta fase final la está poniendo Dejan Podiroga. Letra de un auténtico fenómeno. Letra de un auténtico crack. La música se la han puesto nuestros compañeros de realización en este vídeo dedicado al Barça. La música se la han puesto nuestros compañeros de realización en este vídeo. La música se la han puesto nuestros compañeros de realización en este vídeo. La música se la han puesto nuestros compañeros de realización en este vídeo. ¡Gracias! 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 Ahí parece que está dándole ánimos, no sé si era Simms o Benes, no lo he visto bien, creo que era Simms, no, a Luis Escola y precisamente Epi de Escola, o de Simms, pero sobre todo de Escola, quería hablar contigo, ¿no? Porque antes hablábamos sencillamente de la superioridad en centímetros, en poderío físico, en músculo, de Roberto Dueñas, de Femenlin, de Fuca, de los sobresaltos del Barça, pero también eso tiene una parte que puede ser negativa para el Barça, Escola y Simms son mucho más rápidos. Sí, así es, yo creo que algo que tiene que escribir precisamente el tau en la puesta de pivot es la rapidez y que intenten conseguir, no tan solo esa defensa asfixiante, que seguramente volverá a ser hoy desde el lado contrario de hacer dos contra uno los pivos, sino que cada vez que tenga el balón recuperado en el tau por un rebote, por un balón recuperado, que los pivos, sobre todo Escola, que lo hace a las mil maravillas, sean capaces de salir corriendo muy rápido y conseguir contraataques claros. Pues evidentemente eso hará que el Barcelona tenga que estar muy concentrado, puede haber un desgaste físico importante porque tanto Dueñas o Fouca, que serán, me imagino, los titulares por Barcelona, tendrán que estar corriendo rápidamente a defender y esa es una de las armas que teóricamente también el tau tiene que escribir. Por parte del Barça me imagino, y hablando ahora del Barça, ese pick que, teniendo en cuenta que Vened ha salido, como decíamos, de una lesión hace escasas semanas y que el Barça tiene pues a Nacho Rodríguez, a Navarro, a Jacekiewicz, a hombres exteriores con calidad y muchos de ellos irán rotándose también para intentar agotar un poquito y desgastar a Elmer Vened. Bueno, vamos a ver lo que va a ocurrir, a mí no me extrañaría nada que empezara defendiendo Rodrigo de la Fuente a Elmer Vened, eso lo utilizaba Ito García Reneses en años anteriores, no sé si Pesic está en esa misma línea, pero es una posibilidad importante, yo desde luego lo haría así, ¿no? Pero también tiene otro jugador, como es Navarro, que puede estar defendiendo a Elmer Vened con garantías, Jacekiewicz tendrá mucho más problemas, porque Elmer Vened es muy rápido y aunque no esté al 100%, pues tiene más posibilidades de pasarse a Jacekiewicz, porque tiene una gran calidad en ataque, Jacekiewicz, pero en defensa flojera más, evidentemente Pesic tendrá que tener mucho cuidado con él, veremos si utiliza la táctica que acabo de comentar. Pues estamos a menos de cuatro minutos para que dé comente el partido y estamos viendo a las aficiones de los dos equipos, ahora la del Tau, votando en la grada así, animando a sus jugadores que están siendo presentados y no sé si ya tenemos a Manuel Olvín en el ámbrico, buenas tardes, la posibilidad de dialogar con algún técnico. Buenas tardes, está Miguel Lepi, efectivamente estamos ya con el técnico, o con el segundo técnico del FC Barcelona, con Joan Montes, para hablar del gran momento, de la gran final, Joan, y el Tau ha demostrado que le gustan las eliminatorias, que le gusta estar en las finales y sobre todo que las sabe ganar. No, desde luego, lo ha demostrado, ayer tenía un partido dificilísimo, y realmente lo dominó bien, lo planteó muy bien, y pienso que es un digno finalista. También tuvo un partido difícil ayer el FC Barcelona, por los pelos, Joan. Sí, por los pelos, también Unicaja, si hubiese ganado podría haber sido un digno finalista. Yo ya comenté que cada vez el baloncesto español está más igualado, y cualquiera puede ser un finalista. ¿En este partido qué se espera? Yo pienso que mucho espíritu, mucha lucha, y mucha intensidad. Espero que si nosotros igualamos en intensidad al Tau, en calidad, creo que somos superiores. Para mí hay un nombre, Andrés Nozioni. Sí, bueno, pero nunca le puedes. Por ejemplo, Bennett ayer no anotó, pero es un jugador que en cualquier momento, la final del año pasado estuvo muy bien, y nos desequilibró él. Es un jugador de muchísima experiencia, lo mismo que es Tola. Y luego hay nombres que, por ejemplo, Vladino ayer estuvo excelente, tiene jugadores de calidad. Cualquiera te puede resolver un partido. O resultar la final. Que haya suerte. Gracias. Gracias. En la opinión de Juan Montes, el ayudante de Svetislav a Pesic, una carrita de Elvira, de lado a lado, ya está con Dusko Ivanovic. Técnico del Tau de Námica, tan solo una pregunta que no queremos molestar. Dusko, háblanos un poco de esta final, y sobre todo, ¿qué jugador puede aparecer hoy? Porque ha demostrado el Tau que cada día aparece uno, y eso es que el equipo en global está preparado. Bueno, si tenemos que tener opciones de ganar, tiene que aparecer un verdadero equipo. ¿Y para el partido de hoy, qué se espera? Creo que tenemos algunas posibilidades, ya veremos cómo lo aprovechamos. Venga, gracias. La opinión de Dusko Ivanovic. Un minuto y 35 segundos para que dé comienzo el partido, y en un instante vamos a conocer ya los quintetos iniciales que presentan ambos equipos. Ya les adelantamos que en el Barça Nacho Rodríguez va a ser titular, así que justo de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, tenía las dos opciones, Nacho Rodríguez o Rodríguez de la Fuente, y Nacho Rodríguez que seguro que va a defender a Elmer Benet. Benet, Nozioni, Fuárez, Gadú y Escola, quinteto inicial del Tau. Quinteto lógico, apuesta otra vez por Gadú como titular en vez de Sins, y evidentemente después del partidazo que hizo ayer no le queda Torremiere Ivanovic. Y vamos a conocer ahora el quinteto inicial del Barça, pensativo al máximo José Anqueregete, el presidente del Basconia. El Barça inicia, sale con Nacho Rodríguez, Navarro, Bodiroga, Juca y Dueñas. Pues ni Yasekevicius ni Rodrigo de la Fuente en el quinteto de titular apuesta por Navarro para poder defender a Elmer Benet, perdón, a Nacho Rodríguez para defender a Elmer Benet, y a Navarro para que tenga un poquito más de calidad ofensiva el Barcelona. Alemán y Jeregeta, ahí los dos presidentes en el centro, Portela. Alemán que dimitió como vicepresidente del Barça, pero sigue siendo responsable de la sección de Valencia. Exactamente, está Junius y el presidente de la sección de Valencia. Pues el partido que va a comenzar en unos instantes ya en el pabellón Fuente de San Luis. Este Tau Cerámica de victoria, Barça. La misma final que el año pasado. Y frente a frente los dos últimos campeones. En Málaga hace dos ganaba el Barça al Real Madrid. En victoria hace uno ganaba el Tau al Barça. Y por cierto, llenazo en el pabellón de la Fuente de San Luis, algo que demuestra que a la afición valenciana le gusta el Barça por encima de todo. Porque muchas veces cuando retires el mazazo de que su equipo no juega la final, pues suele no acudir tanto a la final. Y también ahí está repleto. Y con un apiente extraordinario comenzó la final de la Copa del Rey. Primera posesión para el Barça. Juega Bodiroga. Apoyándose en Juan Carlos Navarro. Cayó Navarro y la primera falta personal del partido. Thierry Gadud la ha cometido. En la pierna. Y Navarro al caer, que da creo con la rodilla de Elmer Bennett. Y ahí se ha hecho igual una pequeña brecha y lo quiere cambiar, no me extrañaría. Así es, sí. Navarro le sale un poquito de sangre y tiene que irse con el médico. Diego de la Fuente será el que salga a la pista. Con lo cual va a tener en Barcelona un equipo más defensivo que ofensivo. Sobre todo con Nacho Rodríguez, con Diego de la Fuente y Roberto Dueñas. Bien ayudados por Fuca. Y debemos la sangre. Y el Tao, pues como no, también defensivo. Bien, hemos visto cómo salía Dusky Ivano y Parra a avisar a sus hombres de ese cambio que realizaba el Barça. Y también un cambio de asignación en el Tao. Bueno, primera canasta del partido ha comenzado hoy bien Fuca. Ayer empezó fallando prácticamente todo. Hoy han notado los dos primeros puntos de esta final. Está jugando el Tao en su primera posesión con Thierry Gaudú para Elmer Bennett encima del Nacho Rodríguez. Como se esperaba, balón para Lorán Fuárez. De tres el lanzamiento dentro, triple de Lorán Fuárez. Bueno, pues ya conocemos a Fuárez. Fuárez es capaz de lo mejor y lo peor. El primer partido estuvo sensacional. El segundo pasó totalmente desapercibido. Hoy, ya veremos. Antes, Fabián. Decidió al final, sí, con los tiros libres. Pero no eran jugadas ya decisorías del mismo, sino con los tiros libres. Jugando Bodiroga al que defiende Fuárez. Cruz a Bodiroga, Fuca. Le saltó a Nozioni. Penetra a Nacho Rodríguez. Deja atrás a Elmer Bennett. Buena canasta del malagueño. Superando a Elmer Bennett. 3-4, gana el Barça. Un balón que juega el Vasconia por medio de Tierra Riga do para Lorán Fuárez. Personal de Bodiroga. La primera del Serbio. Balón que juega el Tau en estos primeros minutos, segundos casi, de la gran final de la Copa del Rey. Fue la última canasta del Barça, la de Nacho Rodríguez. Ahora está jugando Villarriodú para Fuárez. De nuevo de 3. Rebote que atrapó Fuca. Balón que juega Rodríguez. Nacho Rodríguez. Se falla de la fuente. Fuca que se ha quedado con Elmer Bennett. Se ha gustado defensivo, pero ha saltado. Ya lo comentamos en algunos partidos. Le da exactamente igual. Porque siempre están muy atentos a esos ayudos. Vaya por es. Rebote hubo personal de Gadú. La segunda. Peligrosa ya. Muy peligrosa. Muy peligrosa para el Tau. Porque Gadú, después del partidazo de ayer, que cometa dos faltas, puede hacer que vaya al banquillo. Si es, Sins que va a salir por Gadú. Y desde luego la seriedad y la consistencia de Gadú no es la misma que la de Sins. Bueno, pues Gadú al banquillo. Lógicamente entra Luis Sins. Comenzó el partido mal para los dos equipos en el sentido de que Navarro ha tenido esa brecha por un lado. Y que Gadú ha conocido dos personales por otro. Al suelo Bodiruga. La semana recibe Fuka. Con él Luis Sins. Fuka se aproxima. Fuka sacando el partido de sus dos. 15 canastos de Fuka. Muy fácil sobre Luis Sins. Sí, Fuka que empieza bien después del mal partido que tuvo ayer. Tenta mover Luis Escola. Lo hace para Andrés Nocioni. Nocioni en línea de tres. Defendido por Rodrigo de la Fuente. Juárez mete. Balón interior Luis Escola. Profesional que le saca. Escola a Dueñas. La primera de Roberto Dueñas. Y ya está solucionado el problema de Juan Carlos Navarro. Con rapidez. Manuel Olvira lo solucionaron los dos jugadores del Barça, ¿no? Sí, bueno. Ahora en estos momentos me están saliendo. A ver si me pueden confirmar exactamente cuántos puntos de sutura le han puesto. Una herida en el cuero cabelludo. Dos puntos de sutura. Venga, gracias. Pues ya habéis oído. Dos puntos de sutura y una herida sin problemas en el cuero cabelludo. Afortunadamente para que pueda seguir en el partido. Falló Escola el primer tiro libre. Lanza el segundo el argentino. También lo falla. Rebote que se lleva. ¿Quién? 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 El Mervénet. No tenía dueño ese balón. Sins lanza de dos. Falla Luis Sins. Rebote. Rodrigo de la Fuente. Quizá el tau con malos porcentajes. Me dio la primera. Falló de las tres siguientes. Sobre todo si sus tíos, en este caso Sins, que le gusta jugar más bien fuera que dentro. Al no ser un externo de lanzador, aunque alguna vez puede tener buenas rachas. Todo lo que no sea jugar dentro es perjudicial para el tau. Está Juárez jugando ante Boiroga. Lanzamiento de Rodrigo de la Fuente al Hierro. El balón se sale a la primera y a la segunda también, pero a la tercera veremos Dueñas. Concesión para el Barça. Fíjate que hasta tres hombres están rodeando a Dueñas. Ivanovi sabe que va a ser muy complicado para las torres barcelonistas y Dueñas, que con bastante facilidad, aunque eso sí, luchando, consigue capturar esos balones. Fue el Barça para Nacho Rodríguez, defendido por el Mervénet. Valor interior de nuevo. Roberto Díaz, defendido por Escola. Pues lo hizo bien ahí, buena defensa de Luis Escola. Ante a Roberto Dueñas. Vemos la toma de nuevo. Y provocó la violación de Dueñas. De todas maneras el Barcelona está haciendo una cosa bien, y es que está utilizando el juego interior, sabedor de que hay mucha diferencia de centímetros. Está intentando buscar balones para Dueñas y para Fuka. Bueno, lo sube el Mervénet, al que tomó Nacho Rodríguez. Solo ha notado una canasta del Tao. Fue el triple de Lorán Juárez. El bloqueo de Luis Escola penetra el Mervénet. Cambio de velocidad, se apoya en Luis Sims. Y pasos de Sims. Vuelvo a repetir, creo que no es bueno para el Tao que Sims juegue tan lejos de lado. Dos acciones de Sims, un balón, un tiro fallado y estos pasos. Oiga Dueñas, fide de la fuente, a la esquina se va de Llambo de Iroga. Le persigue Llambo de Iroga, ahí se queda ahora en el cambio Luis Sims. Con Bodiroga, lanza Bodiroga, primer lanzamiento, primer error. Rebote de Roberto Dueñas. Personal de... No ha pasado, pasa de nuevo, pero bueno, de momento Escola está bien ahí entre Dueñas. Escola lo que está haciendo muy bien ante Dueñas es que está siempre muy pegado con los brazos en alto, no metiendo la mano para no cometer falta personal. Vemos como enseguida ya se pone junto a él y los brazos en alto. Y ahí Dueñas tiene más problemas para poder conseguir tiros fáciles. Juega Sims, muy lejos de la canasta, como comentaba Epi hace unos instantes. Es Nocioni el que intenta la penetración ante Rodrigo de la Fuente, el lanzamiento de Nocioni, el hierro rebote que se lleva Fuka, los personal de Benet. La defensa de los dos equipos está siendo extraordinaria, entrega total. El Barcelona muy metido también en ese aspecto, defendiendo prácticamente a todos los jugadores. Cuando hay uno que tiene posibilidades de tiro, ahí su defensor más cualquier otro para intentar ayudar. El dominio en los rebotes es total a favor del Barça, 1-7. Con cuatro de ellos en ataque, además. Solo tres puntos, ha anotado el Tau en seis minutos. Un poco mucho más el Barça, seis puntos. Y falta de noción, es que el Tau tiene ese problema, ¿no? Roberto Dueñas es grandísimo y puede capturar muchos rebotes. Están muy preocupados de él, encima de él continuamente. Y utilizando todo lo que pueden para frenar a Roberto Dueñas, que les va a ser muy difícil. A sacar de la fuente. 1-5 el Tau, 3-8 el Barça. Más errores que acierto de Bodiroga, necesito por Juárez. De repente está aguantando bien Juárez al Serbio. Ahora, la primera. Extraordinario de Bodiroga, ¿cómo es capaz de aguantar el bote tranquilamente? Esperando a ver qué es lo que ocurre. Si viene un dos contra uno, no. Si me viene la fase, si no me viene. Ahí la tira. Primeros dos puntos para Bellampo de Bodiroga. El talento hecho, jugador de baloncesto. Juega el Mervén, el pan de Ocini. Está en línea de tres. Balón interior, Escola, con la muralla dueñas. Escola, que lo hizo todo bien, menos de anotar. Buen rebote, mal tiro de Luis Sims. Tiene muchos problemas el Tau ahí debajo de los tableros. Contraataque de Nacho Rodríguez. Rebote, Escola. Contraataque ahora para el Mervén. Que picará a Andrés Nocioni. Entra Nocioni. Y de la cuenta hizo lo que nunca debe ser un jugador en esa circunstancia, ¿no? Sí, intentando no hacer la falta. O si la hace, desde luego que no sea con cara hasta buen contraataque del Tau. Por cierto, a pesar de que hay mucha defensa por parte de los dos equipos. Están corriendo las mil maravillas. Y cualquier oportunidad que tienen, están intentando aprovecharlo. Y este fue el contraataque que le dio la jugada de dos. Que puede ser de tres al Tau. Con Andrés Nocioni. La línea de tiros libres. Le daba a mismo Escola y lo solicitaba a su compatriota Andrés Nocioni. O de la primera falta personal de Rodrigo de la Fuente. Ha entrado ya, ya sí que vicius. Ahí está en el quinteto del Barça. Y Navarro también después de la brecha. Extraño, Bodiroga al banquillo. Bodiroga y Rodríguez. Los que se han marchado al banquillo. Y fue de tres la jugada. Anotó el tiro libre adicional Nocioni. Había fallado dos anteriormente el Tau. Luz Escola, concretamente. 6-8. De tres podía haber tirado Navarro. Le sacó la personal a Laurent Fouart. La primera del alero francés. Del Tau Cerámica de victoria. Superado el Ecuador del primer cuarto. 4-50. Faltan para que termine ese primer cuarto. 6-8 gana el Barça. Tiro libre es Navarro. Navarro. Navarro que busca sus primeros puntos. No tuvo tiempo de entrar en acción. Cuando sufrió esa brecha. Anotó el primero Navarro. Segundo tiro libre que va a lanzar Juan Carlos Navarro. Y que también convierte en punto. 6-10. Está ganando el Barça. Sube el balón Elmer Bennett. Se va a la esquina Nocioni. Recibe Luis Sims. Nocioni en línea de tres. Buen pase rápido a Luis Escola. Está haciendo buenos lanzamientos a Escola. Un par de ellos buenos contra Piedad. Pero no ha estado acertado. Con algo muy importante. Si tiene que jugar contra Roberto Albeñas. Con movimiento desplazándose. Lo que ocurre es que le está faltando el acierto en conseguir la canasta. Pero está consiguiendo buenos lanzamientos. Y este fue mejor de Roberto Dueñas. Canasta de Dueñas. Ay, Roberto Dueñas es imparable. No ha estado bien ni en los cuartos ni en la semifinal. Pero Dueñas es un jugador que cambia. O que puede cambiar el signo del partido. Y si el Tao, desde luego, no hace dos contra uno. Dueñas ahí puede conseguir muchos puntos. Y me parece que si no nota el Tao en este ataque va a llegar el tiempo puerto pronto. Otra vez paso de Sims. Está horroroso. Sí, yo creo que se equivoca. Lo pide ahora. Sí, yo creo que Ivanovi se equivoca ahí en tener a Sims jugando por la línea exterior. Ha estado demostrando todos estos días que no es un jugador desbloco para ser titular en el Tao. Es un buen complemento si cuando consiga el pasaporte nacional para poder jugar como uno extranjero. Que es lo que está haciendo ahora. Y poder salir desde el banquillo a algunos minutos a ayudar. Pero no es un jugador determinante. Por lo tanto, yo creo que después de esas dos veces que ha cometido pasos. Sims tendría que empezar a jugar más dentro. Y que sus posibilidades sean más. Desde el rebote, conseguir algo o algún palo que le puedan nutrir. Pero nada más. Bueno, un toque está sufriendo mucho. Para anotar tan solo seis puntos. Dos canastas. De hecho, ha logrado el Tao. Una de tres de Fuárez. Otra de dos de Nozioni con tiro libre adicional. El toque está siendo triplicado por el Barça en rebotes. 3-9. A favor del cuadro Blaugrana. En el Barça han anotado cinco hombres. En el Tao tan solo los dos que decíamos. Nozioni y Fuárez. Bueno, pues el concurso ya en la final. Para saber quién será el máximo anotador del partido. Enviando un mensaje al 5666. Con la palabra clave jugador. El espacio y el nombre del jugador podrá concursar. De momento, Fuárez con cuatro puntitos. Es el máximo anotador del partido. Pero acaba de comenzar. Como quien dice el choque en la fonteta. Atento sigue ahí de mierda el partido. No se pierde una. Está en todas, está en todas. Todas, sí. Va a sacar. Hay más problemas para el Tao. Porque, claro, se queda ahí. Aunque lo ha hecho bien en estos partidos. Tan solo un pivot nato. Luis Escola. Nozioni. Que es un 3. Tendrá que jugar de falso 4. Pero el problema que tiene ahí dentro. Cuando lo hacemos directamente superior con Roberto Doña. 2'20. Junta 2'15. Contra Escola y Nozioni. Donde la altura es 2'6. De Escola. 2'6. Y Nozioni tiene 2 metros. Diferencia abismal. 1'14 centímetros le pasa a Escola. 1'15 le pasa a Nozioni. Se ha sentado Elmer Bennett. Ha entrado Calderón. Mota a Doñas. Otro punto para Roberto Doñas. Ya lleva 5. Ya es el máximo motorón del partido. Bueno, y el máximo reboteador. Con 5'4 en ataque. Y luego el intangible, ¿no? Intangible de estar ahí. Una muralla que ves. Y que los colegas no cuentan con comidad. Escola es lo que le ha pasado. Ha conseguido buenos tiros. Pero claro, también. Fuerza un poquito más de la cuenta. Porque tiene delante a Roberto Doñas. Pues se lo da también en segundo a Roberto Doñas. Se va con 10 puntos de ventaja el Barça. 6'16. Momento clave para... Para el Tau. Un Tau que juega por medio de Nozioni. Está preparado Femmerlin en la banda. Sale a recibir Paladino. Línea de 3. Intenta meter a Juárez. Al que toma Yaciquevicius. Personal del Lituano. La primera. De Yaciquevicius. Me extraño que ahí Yaciquevicius no haya... Y perdón, Juárez no haya tirado a canasta. Posiblemente si hubiera hecho. Le hubieran conseguido los dos tiros. Porque fue en la acción. Prácticamente con el titular debíamos proceder. Eso pita en la falda que había estado en la acción de tiras. Bueno, pues 60 dueñas. 6.5 rebotes. Entró Femmerlin. Durante 6 minutos de dueñas. Le da descanso Pesic. Y eso es lo que intentará aprovechar el Tau ahora. Pero no está el techo. Entra Calderón. Qué bien, qué rápido Calderón. Hasta de José Manuel Calderón. Ese slalom rapidísimo que hizo. 8.16. 2.40 para que termine el choque. Yaciquevicius buscata a Femmerlin. Lo encuentra. No lo encuentra. Recupera Paladino. Se va a ver jugando a José Manuel Calderón. Paladino de 3. Triple que no entra. Por el rebote de ataque de manera tremenda. Para Paladino que se nota que tiene mucha confianza. Después de los dos buenos partidos que ha hecho. Y que aunque llegue a la finera de cambio. Escapadecida es la etapa. Pues de nuevo tiempo corto en la fompeta. Estamos a dos minutos y medio. Del final del primer cuarto. Pues Ivanovi tiene que estar preocupado en el aspecto reboteador. Tres rebotes el Tau. Once ya el Barcelona. Evidentemente tendrá que empezar a pensar en cómo frenar a los pibos barcelonistas. Abogarlos para que no puedan llegar a tener. Y recibir buenos balones. Y sobre todo flacarlos en el momento del rebote de defensa del Tau. Bueno, algo que no está consiguiendo. Solucionar el Tau Cerámica de Vitoria. Y además pues tuvo la mala suerte de que Riga Duco metiera esa segunda parte personal muy pronto. Y lo mandara al banquillo lógicamente de Ustibanovich. Con canastas del máximo matador del partido. Roberto Dueña. Estas dos canastas. Y además dos tiros libres. Por otro lado. Ninguno de los tres hombres altos que han jugado en el Tau han anotado. Ni Escola. Ni Sims. Ni Gadú. Mancara, como decíamos, el que está actuando como cuatro es Andrés Nozioni. Aunque el Barcelona también ha ajustado ese tipo de jugadores. También se queda tan solo de pivot y Bodiroga que actuará de falso cuatro. Bodiroga que acaba de entrar otra vez tras el tiempo muerto. Y está jugando y está jugando Bodiroga que toma Andrés Nozioni. Lanza de Jan Bodiroga. Ganasta de Bodiroga. Extraordinario, ¿eh? Ahí vemos el látigo. Nozioni no ha respondido. Ha defendido muy bien. Pero fíjate cómo punteado y prácticamente sin posibilidad de tirar bien, es capaz de conseguir la ganasta. Otra vez diez puntos de ventaja para el Barça. 8-18. Balón perdido por el Tau Cerámica. Al que no le salen las cosas en este primer cuarto. Muchos problemas para el actual campeón de Copa que está defendiendo su título ante el Barça. El sacrificio que gran pase sin mirar metió a Gemmerlin. Perdió al alemán. Intenta contraatacar el Tau. Tiene esta línea de tres. Con velocidad quiere dejar atrás a Bodiroga. Tapón que se llama de Femmerlin. Buena acción del alemán ahora. Taponando a Andrés Nozioni. Yacique Vicius de tres. Triple. De Yacique Vicius. Máxima para el Barça. 8-21. Muchos recursos tiene el Barça. Muchísimos. Está muy concentrado defensivamente y además en ataque todos los jugadores están en buena línea. Tiene esta Calderón. El pase nada bueno a Luis Scholar. Recupera el Barça a Bodiroga. Pase picado a Rodrigo de la Fuente. Gran canasta de Rodrigo de la Fuente. Se va el Barça en el marcador. Se va, se va. Y el Tau que va a tener que empezar a tener más casta que ningún día. Porque claro, no es lo mismo un equipo cualquiera que ponga el nombre delante para intentar recuperar 15 puntos que el Barcelona que tiene un equipazo. Paladino. Triple que falla, rebote. No hay rebote, pero sí personal de Femmerling. 8 puntos solamente ha notado el Tau en 9 minutos largos. Va a haber un doble que hace y ya no espera más. Si van a visitarán Sergi Vidal y Rígadu para jugar estos últimos 51 segundos del primer cuarto. Juárez deja su puesto a Vidal. Vidal y Rígadu. Tiros libres Luis Escola. Lleva 0 de 2 hoy. Este sí lo convirtió en su primer punto. 9-23. También el segundo. 10-23. Gana el Barça. Sube el balón y así que Vicciu defendido por Calderón. Pero que se convierte en su sombra. Vive la bomba Navarro. Saca para Rodrigo de la Fuente. 40 segundos para que termine el primer cuarto ahora. En línea de tres Navarro. Se lo juega. Triple que no entra. Rebote. ¿Para quién? Para Leo Paladino. Han fallado dos intentos de triple Paladino. Ahora jugó para Luis Escola. La aproximación de Escola. Femmerling le saca muchos centímetros. Muy forzado Escola. Ha intentado recuperarlo. Diroga lo hizo perfectamente. Y esta última posesión para el Barça. 16 segundos. Sube de Jean-Paul Diroga. Se pasó el balón por detrás. 10 segundos. Y así que Vicciu cruza la esquina para Rodrigo de la Fuente. Lanza de la Fuente. Torcho al hierro. Tres segundos nueve décimas. Bueno, pues tiene tiempo el Dow. De jugarse el último tiro. Del primer cuarto. El saque de Pierre-Rigadou. A Sergi Vidal. Tres segundos. Muy lejano el triple de Vidal. Y ese rebote. Ahí estaba. Fuera de tiempo. Pero como no. Estaba preparadísimo siempre. Gadou. Así termina el primer cuarto. 10 para el Dow. 23 para el Barça. Volvemos en unos instantes a Valencia. Bueno, pues terminó el primer cuarto. Y en esos diez minutos la verdad es que ha sabido sacar el máximo partido el Barça. De su superioridad. De momento, Epi. En absolutamente todos los aspectos. Sí, yo creo que el Barcelona ha salido muy centrado en el partido de hoy. Muy bien en defensa como casi en todos los partidos. Pero sobre todo muy concentrados en lo que tenían que hacer en ataque. Nutriendo a los pibos cuando tenían que hacerlo. Y cuando tenían que rotar el balón hacia afuera. Para que los exteriores fueran los que consiguieran las canastas también. De ahí que hasta siete jugadores del Barcelona hayan anotado. Y que todos hayan tenido su momento. Yo creo que el juego anterior sobre todo es lo que más se está anotando. Cinco rebotes. El Dow 13. El Barcelona. Y a partir de ahí pues muchas más dificultades para el Dow. Un Dow que ha jugado por medio y el Terrigadou. Está en primera posición del segundo. Cuarto paladino para Escola. Se fue al suelo Femmerlin. Sigue jugando el Dow. Y es segundo de posición. Penetra Sergi Vidal contra tabla. Canasta de Vidal. Coge 23. Envío muy largo. Navarro a mil por hora. Pero estuvo también rápido Vidal. Me parece que fue el hombre que hizo. Estuvo muy bien porque hizo la canasta de entrada. Y ha tenido que evitar que Navarro llegara ahí a meter la canasta. O sea que el hombre que más aporte en el ejército ha tenido que hacer. Metió la trope y evitó la ajena. Sergi Vidal. Balón para paladino de tres. Leo. Paladino falla. De nuevo el triple. Palmeó bien ahí. Escola. Esa otra nueva posición para el Dow. Cerámica de victoria. Paladino que está fallando. Pero sigue con confianza. El tío no se corta. No se arruga. Cero de tres triples lleva. Escola ante Femmerlin. Está trabajando Escola a lo indecible. Le cuesta claro porque son las torres. Pero está trabajando todo lo que puede. Claro es que o tiene a Dueñas o tiene a Pemmerlin o tiene ayuda de Fuka. Son tres jugadores que para él le cuesta muchísimo. En esta ocasión le ha salido bien. Pero tiene que trabajar muchísimo para poderse fabricar un tiro en condiciones. Cuatro puntos lleva Luis Escola. No está fino a los tiros libres. Ese es un talón de Aquiles. Dos de cinco. Y el tau la verdad es que no está para regalar ni un tiro libre hoy. Los dos partidos anteriores es lo que hizo. No regalaba absolutamente nada. Pero ya si en algún momento regala o por lo menos deja hacer al equipo contrario pues lo tiene más complicado. Un rebote de Calderón tras el fallo en triple de Navarro. Atención a esa. Velocidad tremenda que le da el juego. José Manuel Calderón. Ahí le faltó precisión para anotar. Donde las malas toman y ahora otro. Personal de Paladino. Llegó tarde a la ayuda defensiva. Vaya dos sprints. Calderón para un lado, Navarro para el otro. Pero por lo menos mucho mejor esto. Vemos ahí ahora lo hace el Navarro y Paladino que llega tarde. Mucho mejor esto que no. El que haya tan solo en líneas defensivas y que luego se quiera controlar los juegos en ataques. Yo creo que de esta manera sí que podemos llegar a ver espectáculo independientemente del resultado. Pues de nuevo entra para el Tau el Coco. Tuenas otra vez. El Coco que lo ha sido en el primer cuarto para el cuadro victoriano. Fantásticos números para él. 6 puntos, 5 rebotes los que ha hecho. Bueno, tercero es el balón que se lleva. Calderón a la derecha se le ofrece Paladino. Ahí va. Paladino que ahora penetra. Contra Tabla. Están cambiándose el balón a la mano izquierda de Paladino. El Toro, el Torito. Ayer hizo un partidazo. A mí me está gustando mucho en todos los partidos. Está con mucha intensidad y con la confianza esa de jugarse balones. El Navarro. Intentaba, le aguantó. Vidal se acerca un poco. El Tau, 16-23. El Tau no se va a rendir en ningún momento. Eso está más claro que el Aura. Juega Fuka. Fuka, buena defensa. Sí, la defensa, por primera vez han hecho la misma defensa que hicieron ayer. También porque ha habido un balón interior para poder hacerlo. Luis Escola estaba defendiendo a Fuka y vemos cómo viene... Perdón, Dadu defiende a Fuka. Vemos cómo viene Escola a hacer un 2 contra 1. Pero también hay un detalle con Fuka. Está esperando que eso ocurra. Coge el balón, está votando y está esperando que haya un 2 contra 1 para dar el pase. Lo que ocurre es que no ha habido movimiento por parte de los jugadores de Barcelona exteriormente para dar el contra de un pase. Pues atención a Escola que está caliente, calentito. Escola, 6 puntos. Ha anotado Escola, se acerca el Tau. 18-23, se mete en el partido del Vasconia. Juega Yasekevicius, defendido por Calderón. Ahí está defendiendo Calderón al lituano. El bloqueo de Roberto Dueñas, 20 segundos de posesión personal de Escola. Que puede ser muy importante. Es la segunda y este hombre es vital para el Tau Cerámica. Y ha salido lejos de su posición ahí a intentar molestar a Yasekevicius. Y ya tendrá que tener mucho cuidado Escola. Que está con dos personales igual que Gadú. Benetra Navarro. La bomba que no entró rebote Escola. Contraataque, León Maladino es el que lleva el balón. Se lo pide a Gadú en línea de tres lanzas. No, cruza Gadú. Calderón se lanza a tres triples de Calderón. Y el Tau que se mete totalmente en el partido. 21-23. Ahora que tiene una ranta esto. Intensionante. Sí, sí. Porque era un momento dificilísimo. Parcial como hemos visto ahí. 11-0 para el Tau. Y tienen unas ganas tremendas. Muchísima ilusión. A pesar de todos los inconvenientes que tienen. Ahí se jugó el triple Calderón. Le da un ritmo frenético Calderón. Es un hombre que se machaca en defensa. Sí, exacto. Es lo que tenía que decir yo. Un hombre que defensivamente si nos fijamos en él siempre está ahí. Con las piernas muy abiertas. Defendiendo mucha intensidad. Y luego le da un ritmo muy rápido. A mí desde luego me extraña que hasta este momento no haya jugado más minutos en la liga. Tenía ahí Ivanovic que recomponer el equipo. Jero Malen era el jugador, el base titular. Ahora es el Mervénez. Ahí lo tiene muy difícil Calderón. Pero yo creo que incluso hasta podía haber actuado más minutos. Bueno pues ahora con 6 puntos Dueñas y Skola. Los dos son los máximos anotadores. Así que que apuesten el 5-6-6-6. En ese concurso por estos hombres. De momento está ganando. Y el parque del tremendo. 11-0. 11-0. Sí, sí. 11-0 para el Tau. De 10-23. 13 puntos de diferencia al 21-23. Algo bárbaro. Un Barça que no ha anotado. Por tanto es 2 minutos 40 segundos que se llevan del segundo cuarto. Y un Tau que está mucho mejor ahora ya en la franqueta reboteadora. 10 rebotes Tau. 16 en el Barcelona. Lejos queda aquella diferencia de 3-11. Bueno pues va a jugar el Barça que sacará de fondo. Por medio día sin que el vicio se está subiendo de bono. Ahí vemos a Luis Skola que cometía esa segunda falta personal. Encima de él León Malabino. Modiroga. Media vuelta por un lado. Por el otro. Sí, vaya Modiroga. Rebote. 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 Escarazno de dueñas. La primera de dueñas de dueñas. Está marcando diferencias dueñas. Uy, sí. Hoy pero vamos. 8.7 rebotes. De los cuales 6 en ataque. Cabio Vidal el triple rebote dueñas. Un rebote más para Roberto Dueñas. 8.8 ahora. Roberto Dueñas va para doble doble. Lo tiene ya al alcance de la mano. Y estamos en el segundo cuarto. Así que el infiú de 3. El balón buena. No entra rebote para aquí finalmente Sergi Vidal. Va a subir el balón. Va a poner Calderón a la esquina. Vidal a la otra. Paladino. Venetra, Calderón le dejaron el espacio libre. La entrada fue buena. El tiro malo. Y Gadot tercera falta. Problemas para el Tao porque fuera de Gadot y Escola. Sí no ofrece las suficientes garantías para jugar el decivo. Esa fue la acción. El error de Calderón que pedía el personal. Lo cual es el Barça. Pero no quitó nada. No quitó nada a los árbitros. Pero se cometía en la tercera Gadot. Está preparado ya Nozioni. En la banda para sustituir a este Gadot. No llegó a barrer. Barrión, pero no. Va a llevar a sacar el balón a Escola. Revención al Barça después del tiempo muerto. Al final de 4-0. Ahora el cual doble grana va a llamar Pesica de la fuente. Balón para Escola. Balón interior. Escola. Ponte Dueñas. Balón que recupera Roberto Dueñas. Ahora no tenía margen ahí. Escola está por encima de Dueñas. Sí, prácticamente imposible. Si no hay movimiento sobre Dueñas y es un metro de él, prácticamente es imposible tirar. Y así que Vicius insiste con el triple. Rebote de Escola para Sergi Vidal. 21-27 gana el Barça. Paladino. Un pase más. Calderón. Interior a Luis Escola. Otra vez la defensa de Dueñas. Escola sacó el balón para Sergi Vidal. Penetra el catalán del tau. Y rebote para Dueñas. Y es que Dueñas da, intimida mucho, da mucho miedo. Tírate como Calderón. Ahora con la, perdón, Sergi Vidal, con la entrada que hacía, parecía que era más fácil de tirar mejor y el canal ha tenido que tirar una pedrada. Van a saltar Vidal y Dueñas. En esta lucha. 21-27. Ahora la de Tancorgon con Dueñas. Se colocó también el pantalón. Y el balón que va al aire. Se colocó Dueñas pero se la dio a Escola. A veces pasa esto mucho. Lo vio tan fácil que era todo suya que lo único que hizo fue lanzarla atrás. Escola muy listo y bien situado. Escola que falla y... Luego yo creo que entraba y creo que lo ha sacado, sí, sí. Para mí que iba a entrar. No ha estado acertado en una decisión. No está teniendo suerte Escola. Lo está luchando bien pero no lo está teniendo. Es que lleva un 2 de 9. Luzuka que lanza, falla. Rebote Escola. El quinto ya. El pase se lo lleva finalmente Yasikevicius. Buen robo de Yasikevicius a Nozioni que no llegó a recibir realmente. Bueno, desde el tiempo muerto no ha notado el tau. Desde el tiempo que pedía Pesic. Se lo piensa no ya en Bodiroga. 12 segundos de posición para el Barça. Paradino con Bodiroga. Empezó el partido Fouares con Bodiroga. Ahora está Paradino. Bodiroga que lanza de 3. Empezaron a lanzar rebote Calderón que también está ayudando en esa faceta. Escola que bien se murió extraordinario de tiralíneas. El fútbol sería una pared fantástica la que hicieron Calderón y Escola. Extraordinario. Parece que el tau se ha dado cuenta de que para poder jugar contra los pibos y la altura barcelonista lo tiene que hacer con rapidez. Y eso, los últimos ataques, están saliendo unas mil maravillas. Sí, pero no solo con los pibos, también con los jugadores exteriores. Ahora está jugando Fouca. Dependido por Atleto, 100 y media vuelta. Fouca. Fanta y falla. Rebote. Otra vez. Marcando diferencias. De qué manera. Dobles figuras. 10 puntos, 10 rebotes. Y cuando tan solo llevamos 16 minutos de esfuerzo. De los 10 rebotes, 7 en ataque. Brutal. Dueñas brutal. Algo bárbaro. Hoy está salvando Dueñas al Barça. Se está bastando el solito prácticamente para doblegar al tau. Lo comentábamos además, creo que fuera del micrófono, ¿no? Que Dueñas, lo raro es que estaba jugando muy bien la temporada y los dos partidos que había jugado, pues no. No había, sí, todavía no hemos comentado. Que no había en ningún momento lucido, ¿no? Pero vaya, cómo lo está haciendo. Lo está abordando. Y está, pero no con la suerte el tau. Que el gigante, que el ogro haya despertado felizamente ante el equipo vitoriano. El jugador que gana título, Roberto Dueñas. Calderón. Minutos de José Manuel Calderón desde que sustituyó a Elmer Bennett. Hace ya bastante tiempo. Ocho puntos y ayudando en el rebote con tres. Pero siguen regalando tiros libres en los hombres del tau. Cuatro de ocho. El Barça cuatro de cuatro. Rodríguez de Calderón recibe Bodiroga. Bodiroga que lleva cuatro puntos. Dos de cinco en tiros. Ahí recibe ante Paladino. Ya se pide el paso a Lanja. Bodiroga falla rebote para el propio Bodiroga. Segunda acción. Bodiroga canasta. Ahora fue Bodiroga el que recogió su propio rechazo. Rebote de su propio tiro. Y ahí Paladino para Calderón de tres. Triple que no entra. Fue como por todas. Pues el Ividal por ese rebote ofensivo. Se paga Pesic con sus hombres. Con haber cerrado bien ahí. Nueva posición para el tau. Penetra Calderón. Es que fíjate que en los rebotes ya sé que ha conseguido el tau. Igualdad ya al Barcelona con eso. Fallos cola. Rebote de la fuente. Sale con el balón Bodiroga. Ahí está Ancho Rodríguez. Para el Serbio. Lo intenta con Fuka. La defensa de Paladino. La ayuda que llega. Fuka está buscando que haya esa ayuda precisamente. Lo comentamos anteriormente. Otro que pasa es que no ha buscado las mejores posibilidades. Otro más de dueñas. Lo que me está extrañando es que el Barcelona no juegue ya como primera opción a dueñas. Y está jugando más con Fuka para buscarle ahí. Que no con dueñas. Que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. El Fuka está como más o menos como ayer. Lleva esa trayectoria. Tres de ocho. Tiempo corto que ha pedido Dusko Ivanovic. 2-0-7 para el final de la primera parte. Se les espera Ivanovic cada vez que... Dueñas coge un rebote en ataque como este que vamos a ver aquí. Es espectacular, ¿eh? Pero es que hay muchas dueñas. Como ayer y como el otro día de Jan Bodiroga, que tiene partido por delante. Bueno, tiene muchos partidos. Y Bodiroga siempre tiene sus momentos. Pero claro. Y además, y si no tiene sus momentos, seguro que se irá con 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Una estadística siempre intachable. Eso como poco, seguramente. Intachable siempre. Y bueno, pues, el gran techo del baloncesto español. Roberto Dueñas, el hombre que está, como vemos ahí, 10 puntos, 11 rebotes, machacando. Al Tao Cerámica de victoria. Que no puede. Simplemente no puede como realmente, pues, casi ningún equipo puede con Dueñas cuando está físicamente... Y sobre todo, le falta hoy al Tao Cerámica, precisamente a Gassel Riffith. Que sería el único que podría ahí defenderle y los dos. Y por cierto, cuando ocurra va a ser un duelo impresionante, ¿eh? Entre Riffith y Dueñas. Bueno, pues, el concurso también interactivo. Pulsando a Key en su mando de canal, su atleta digital. Pueden elegir el mejor jugador de este partido. De momento, me parece que no hay dudas. Roberto Dueñas para todo el mundo. Alante fue Galeo Paladino. 8 segundos de posesión para el Tao. Paladino que saca problemas en este ataque del Tao. 4 segundos, Luis Escola. Ahí es la solución que puede tener el Tao contra Roberto Dueñas. Es coger el balón. Escola en una situación de 3 metros, 4 metros. Y por entrada, ahí vemos por velocidad, Dueñas no tiene la misma facilidad para movilizarse como Escola. Y sacar, pues, una falta o un tiro bueno para Escola. La segunda de Roberto Dueñas, la segunda personal. A sacar de fondo el Tao para Sergi Vidal. Vidal que indica la jugada. Se apoya finalmente en Andrés Nocioni. Quiere dejar por velocidad a Fuka. Defendió bien Fuka. Cruza para Calderón. Sigue insistiendo Nocioni. Aunque Calderón de momento está jugando él. De punta línea de fondo. Error de Calderón. Buenísima defensa de Barcelona. No tenía un pase claro. De 3 va a lanzar Boniroga. Falla Boniroga, rebote. Muy largo. Para el propio Boniroga. Bueno, protesta desde el banquillo del Tao y el sector del público. Pero el balón se lo da a los ámbitos al Barça. No pitaron nada. Atención a Roberto Dueñas. Y ahora se dio cuenta que esa era la mejor solución. Vamos a ver si vemos la jugada anterior en las protestas de Ivánovic. Si realmente hubo campo atrás o no. Yo creo que el último en tocar es Nacho Rodríguez. Yo creo. En esa imagen. Pero la verdad que no la facilidad es menos en directo para los ámbitos. Yo creo que el último en Nacho Rodríguez. Desde luego, vamos a ver la jugada. El balón. Sí. Yo creo que sí. Que la fuerza. Encima del final. Nacho Rodríguez. Que hay un enjambre de manos. Esta mano está hacia el otro lado. Hay un enjambre de manos. Difícil de ver. Es lo que ha protestado Ivánovic. Y si es así, pues la campo atrás. Si era Nacho Rodríguez y que le dio el balón, que sí lo parece. Porque vemos la fuerza ahí que le da con la mano. Pero la verdad es que era muy complicado. Ahí se lo está explicando Betancourt. Está delicadísimo. Ahí a Roberto Dueñas, el primero. Y va a lanzar el segundo Dueñas. Eso se va a permitir el mundo. 11-11. Se va al banquillo. Estadística impresionando. Vaya trabajito que ha hecho Roberto Dueñas. De acoso y derriba el Tau. Pero ahí está luchando el Tau. Con Luis Escola. La coja no de Femmerlin. Otra torre. El Barça. De la fuente. Falla rebote para quien. Paladino no lo atrapa. Sí, de la fuente. Segunda de acción. Muchas segundas. Son quienes muchísimas para el Barça. Hasta 11 rebotes de ataque ha tenido el Barcelona, de los cuales ha aprovechado hasta tres canastas tan solo por eso. De los 11 rebotes de ataque, tres canastas ha aprovechado por el Barcelona. El Tau muy mejorado en ese aspecto desde hace bastantes minutos. Se ha conseguido ocho rebotes de ataque. Y algo le ha pasado ahí a Nacho Rodríguez. Que se va corriendo al... No corriendo, pero muy rápido al vestuario. Y ahí va nuestro compañero Manuel Vira. También para enterarse de lo que le sucede a Nacho Rodríguez. Partido accidentado para los hombres del Barça. Está jugando Calderón. Calderón ante Navarro. Dobla a Nozioni de tres el lanzamiento de Nozioni. Rebote que se lleva Femmerlin. 22 segundos de posesión. 22 segundos para que termine el primer tiempo, mejor dicho. Así que Vizios le gusta especialmente estos momentos. No sé si la recibe Navarro ante Calderón. Juega Rodrigo de la Fuente. Se la juega él, seguro. Así que Vizios tiene delante a Vidal. Bota y falla. Tres segundos. Última posesión. Último tiro. Se utiliza ante tres. Se lo da en Vuela. Y no entra. Final de la primera parte. En Valencia, en la Ponteta, gana el Barça por 24-34. Altao Cerámica de Vitoria. Y bueno, ya lo hemos comentado y lo seguiremos comentando las veces que hagan falta una primera parte que ha tenido un protagonista estelar en Roberto Duñas. El hombre que le está ganando el partido al Barça. Y, por otro lado, estoy viendo que el desgaste, por ejemplo, de Vizio Escola está súper monumental. Tremendo, sí, sí. Le está faltando, como comentamos anteriormente, a Griffith. Escola tiene que tener mucho desgaste con Roberto Duñas. Físicamente tiene que estar pegado a él continuamente para intentar que no vaya a los rebotes. Roberto Duñas aún así ha conseguido muchos, ocho rebotes. Pero es que tan solo Escola, el desgaste que tiene físico de parar ahí y de luchar con él. Duñas empujando a él, manteniendo eso, es de un desgaste total. Y Escola, vamos a ver cómo va a aguantar los 20 minutos siguientes. Porque Iván Uribe no tiene otra opción, que tenga Escola los 20 minutos que restan, ¿no? Claro. Y veremos cómo va a aguantar ahí en toda la segunda mitad. De todas maneras, el Barcelona está ganando básicamente porque demuestra que sigue siendo un equipo muy potente en defensa. Todos los jugadores están defensivamente muy bien. Y luego, Duñas, pues está siendo hoy fundamental, sobre todo en el apartado estadístico, ¿no? Esos 11 puntos y 11 rebotes, pues hablan por sí solos. Y yo creo que incluso el Barcelona, pues tenía que haber jugado dos, tres o cuatro veces más con él, buscándole como primera opción y no a Junca. Pues así terminó la primera parte con esos 10 puntos de ventaja para el Barça. 11 puntos, Duñas, máximo notador del partido. 11 rebotes, Duñas, máximo reboteador del partido. En el Barça le siguen en puntos Fuka y Budiroga, ambos con seis. Y en el Tau, Calderón es el máximo notador al descanso, con ocho puntos, con seis. Luis Escola, que también es el máximo reboteador, junto a Vidal, los dos con seis rebotes. Así lo vamos a dejar durante unos minutos, algo más de cinco en esta pausa, en el descanso de la gran final. Antes, creo que tenemos tiempo para conocer el alcance, lo que le pasa, Manolo Elvira, a Nacho Rodríguez, ¿no? Bueno, pues ha sido un corte en la ceja y parece que con un punto de sutura le van a quitar el problema, en principio. O sea que podrá seguir jugando, afortunadamente, como antes también, puto seguir jugando Navarro. Bueno, pues así lo dejamos, descanso en la fonteta, estamos en la gran final de la Copa del Rey. De momento, está ganando el subcampeón vigente, el Barça. Esa fue la... me parece que era la acción en la que tenía el problema Nacho Rodríguez. Así lo dejamos, descanso en Valencia. Tau, Cerámica de Vitoria. 24, Barça. 34. Buenas tardes de nuevo desde el pabellón Fuentes de San Luis, en la fonteta. Seguimos en el descanso del partido de la gran final de la Copa, que disputan los dos finalistas también de la pasada temporada. Tau, Cerámica de Vitoria y Barcelona, en este caso, están pintando bastos para el actual campeón, que pierde por 10, 24-34, después de unos primeros 20 minutos en los que el Barça llegó a situarse con una ventaja de 15 puntos como máxima diferencia. Luego se acercó hasta 6 el Tau, Cerámica, con una briosa reacción. Y ni tanto ni tan calvo, ni 15 ni 6. Al final la cosa quedó en 10 puntos para el Barça. Ya estamos en disposición, por medio de Manuel Olvira, de dialogar con Tau y Ivanovich. Bueno, pues sí, ya está aquí el técnico del Tau, Cerámica de Vitoria y con él hablamos en este caso. Tau, buenas tardes de nuevo. Y cuéntanos un poco cómo le ha costado al principio al Tau meterse un poco en el partido. Hemos visto que al principio le costaba anotar. Bueno, perdón. No solo en principio, creo que hemos tenido bastantes problemas porque queríamos jugar un poco lento. Creo que con este equipo de Barcelona tenemos que jugar mucho más rápido. No teníamos este ritmo con Elmer que quería organizar. Queríamos jugar nuestro juego habitual, pero parece que esta noche tenemos que cambiar un poco y a veremos si somos capaces en marcha a cambiarlo. Hemos estado viendo cómo Escola ha ayudado a un duro trabajo, pero ha tenido mala suerte. Se le salían las canastas. Bueno, esto forma parte de un partido. A veces metes algo que parece que no entra y a veces algo que ya está adentro sale, pero hay que tener la fe que podemos ganar este partido. ¿Ale cómo está el FC Barcelona? ¿Se ven remontables estos 10 puntos? No, no. La verdad es que no miro a ellos, miro a nosotros. Creo que si conseguimos algunas cosas que tenemos el pleno. Calla fuerte, claro. Bueno, lo que no entusco Ivanovic. Efectivamente lo comentamos. Capir el ritmo del partido, el Tau con Calderón. Que le dio esa rapidez que estábamos hablando y esa intensidad, ese dinamismo. Lo que ocurre es extraño, ¿no? Porque si al Mervénez le encomienda que tenga que ir más rápido en el juego, pues el Mervénez tiene, ya sabemos de él, una posibilidad de correr tremenda. Posiblemente el Mervénez está todavía ahí acoplándose al 100% dentro del equipo y quiere controlar más el ritmo del encuentro y del partido, pero yo creo que ahí Ivanovic tiene razón, ¿eh? Si quiere ganar este encuentro contra todas las torres del Barcelona, ya lo hemos visto, como cuando ha querido correr un poco más con todos sus hombres, ha podido conseguir canastas más fáciles, ¿no? Y esa es una buena posibilidad que el Tau yo creo que intentará conseguir en la segunda mitad. Bueno, pues ahora estamos en el otro lado porque ya ha salido Juan Montes, el ayudante de Betisla Vesic, que nos va a comentar ya un instante lo que le ha parecido a Manolo la primera mitad. Bueno, pues estamos ya con él y coméntanos los 20 minutos que se han jugado. Joan, ¿cómo los has visto? Creo que nosotros hemos estado muy bien el primer cuarto, tanto en ataque como en defensa. Luego hemos tenido una laguna durante 4 o 5 minutos un poco de descontrol, el Tau ha corrido un poquito mejor, nuestro balance defensivo ha sido flojo, pero en líneas generales el partido va bien, pienso que estamos dominando el rebote, tenemos más centímetros y un poco de precipitación en los tiros de tres. Logramos seleccionar un poquito los tiros de tres, defender como el primer periodo, creo que la cosa va a funcionar a ver. Vaya día de Dueñas, ¿eh? Sí, sí, realmente Dueñas está inmenso y está... General toda la temporada. Sí, sí, las lesiones lo están respetando y esto es importante para él y él va para arriba, está entrenando muy bien y a veces lo refleja algún partido lo bien que está entrenando. Precisamente por eso te quería preguntar ahora la espalda, la famosa espalda ya de Roberto Dueñas, que siempre está en duda, esta temporada parece que la cosa mejoró bastante. Bueno, de momento ahora va bien y toquemos manera que se dice. Que dure, no, todo el mundo pues está un poco pendiente que él, él también está entrenando para que su espalda le funcione, está haciendo sin ejercicios y bueno, y que continúe. ¿Qué se espera esta segunda mitad, Joan? Bueno, nosotros tenemos que seguir igual y no relajarnos en absoluto, vamos arriba, es una final y hay que darlo todo. Ahora los dos equipos pienso que estamos cansados, pero hay que darlo todo, a ver si continuamos igual y mejoramos un poquito el porcentaje. Esa suerte, gracias, gracias. Pues dos equipos efectivamente, como decía Montes, que deben estar cansados porque ayer hacían un desgaste tremendo en las dos semifinales, el tabán del Pamesa, partido intensísimo y todavía pues casi más, o al mismo nivel por lo menos fue en intensidad, para el Barça Unicaja. O Rodríguez en vez de uno, ¿eh? Bueno, pues, la segunda parte que va a comenzar en dos y medio y, Repi, pues, el tau que va a tener que echar todas las naves ahí, quemar todas las naves, meter a Gadú, meter a Nozioni, meter a Vene. Sí, no le queda otro remedio y sobre todo, y ahí puede tener el problema, sobre todo correr, ¿no? Y digo el problema porque Escola, pues, claro, ha jugado los 20 minutos de la primera mitad, no le queda más remedio a Ivanovic que también sigue actuando los 20 minutos de la segunda, a no ser que tenga faltas personales y le va a costar poder mantener un ritmo tan fuerte y encima una lucha tan brutal con Roberto Dueñas que de momento le está ganando la partida, ¿no? Pero también las incorporaciones tanto de Calderón como de Vidal han sido buenas, cosa que es importante para el tau y para Ivanovic, porque han dado ese ritmo extra para poder darle la idea al tau que es lo que realmente tienen que jugar si quieren tener opciones, ¿no? También Paladino, pues, tiene que tener un poquito más de fortuna en los tiros y el que desde luego más lejos está de poder ayudar al tau es Sims, que tiene que cambiar un poco el chip y el chip ese tiene que ser bajarse en el interior, intentar ayudar al equipo en la defensa y en el rebote y a partir de ahí, si puede meter algún punto, mejor que mejor, pero nada más. Pues, un minuto y segundos para que comience la segunda parte en el tau. Vamos a ver qué quinteto pone en liza ahora. Dusko Ivanovic mantiene a José Manuel Calderón o le da la titularidad en el segundo tiempo a Elmer Vénez. Pues Barcelona, por su parte, yo creo que seguirá manteniendo el mismo ritmo de juego, muy buena intensidad defensiva la que ha mantenido en los 20 primeros minutos. Creo que si Roberto Duñas sigue en esa misma línea, pues tendría que intentar buscar más a Roberto Duñas para que se juegue más balones, pero yo creo que la intensidad en defensa y luego en ataque y la tranquilidad es lo que les puede ayudar a mantener esta diferencia. Pues vamos a conocer un instante los quintetos iniciales para esta segunda mitad. 20 minutos por delante para saber qué equipo gana este primer título de la temporada. Si repite el tau o si el Barça recupera el centro que ganaba en Málaga hace dos años y que perdía en victoria hace uno. Bueno, pues el quinteto del tau va a tener otra vez a Elmer Vénez con Paladino, Juárez, Nocioni y Gadú. Así que tiene que dar minuto de Trescola. Tiene que dar descanso porque lleva 20 minutos ahí, pero el quinteto que tiene ahora el tau es bastante bajo, muy bajo, con poco poder reboteadora porque aunque Gadú se baja en defensa, claro, no tiene un gran salto y ahí vamos a ver cómo se defiende con Roberto Dueñas y Fuca. El Barça tiene a Rodríguez, Navarro, Bodiroga, Fuca Dueñas. Aunque juega Paladino en la primera posición del tau. Pero Paladino, que revuelta que sea Bodiroga. No puede tirar bien porque está Dueñas delante. Son los intangibles que también Dueñas aportan. Mica la jugada Rodríguez. Se dio su primera posición en el tau. Vamos a ver qué hace con su primera posición el Barça. Navarro buscando a Nacho Rodríguez, defendido por Paladino. Balón interior, Dueñas con Gadú. Tiene tres personales. Fuca lo intenta de nuevo con Dueñas. La ayuda de Juárez. Buena ayuda de Juárez. La misma intensidad defensiva que tuvo ayer el tau. Aún siempre el hombre del lado contrario va por la parte del fondo para hacer un 2 contra 1. O si ve la oportunidad, como hemos visto aquí, de Juárez, de intentar robar el balón. Al final, 24 segundos. Buena acción defensiva. Me extraña que Roberto Dueñas no haya estado atenta por las anteriores. La primera mitad hemos visto que Fuca también lo ha hecho dos veces. Pero siempre estaba muy atento a quien venía al 2 contra 1 para sacar el balón. Los dos franceses posibilitaron la pérdida de Roberto Dueñas. Ahí está jugando Gadú. En esa entrada, Canasto hacia arriba de los primeros puntos del golo. Bien leído por parte del tau y de Gadú. Cuando Roberto Dueñas tiene que ir hacia afuera de la zona, muchas complicaciones para poder defender. Busca Bodiroga a Roberto Dueñas. Recibe muy lejos de su zona de influencia a Roberto Dueñas. El Navarro, el que se apoya en Bodiroga. Un ataque largo ya del Barça. Solamente le quedan 6 segundos de posesión. Bodiroga que busca un tiro. Que él no encuentra, pero malo. Rebote uno más en ataque. ¡Dueños! Ahora se le escapó, pisó la línea del lateral, pero todo para él. ¡Qué bárbaro! Nueve rebotes en ataque ya. Bueno, este no ha valido. El Navarro ha determinado que ha pisado ahí la línea. No ha parecido que ha pisado la línea. El Navarro ha determinado que la había pisado. ¿Lo había atrapado ya? Sí, el rebote. El rebote para mí sí que tenía que... El rebote para mí sí que tenía que valer. Cierto, cierto. Rebote y balón perdido. Y bueno, pues ahí, por cierto, Epi, tercera de Dueñas. Este va a tener que ir al banquillo Femmerlin, que saldrá por él. Y ahora es cuando el Tao puede empezar a pensar en que puede recuperar. Punto. Por lo menos intentarlo, ¿no? Porque Dueñas ha sido la figura por parte de Barcelona. Y si no está él, pues tienen que intentar recuperar Sin Dueñas. Pues el Femmerlin, sin ser, bueno, mucho menos Dueñas, pero también metió un par de tapones en la primera parte. E intimidó también bastante. No, claro, es que el tener jugadores muy altos, pues te ayuda a que eso puedan hacerlo. Y Femmerlin, aunque no es una figura, pues ayuda mucho en ese aspecto. Bueno, pues se va acercando poco a poco el Tao Cerámica de Victoria, 28-34. Un Tao que se coloca en línea defensiva a todo el campo. Es una ahí el Mervén de Nacho Rodríguez. Salió bien el balagueño. Ya se planta, se para, para, Fuka. Bodiroga que se le echa encima Palabino. Bodiroga que penetra, deja Fuka absolutamente solo para que anote Fuka, que no está. De Fuka. Lo dejó solo Bodiroga. 28-36 en el Barça. La dut con Femmerlin en defensa, por esto Navarro. Nueve el Tao, Leo Palabino. Penetra Leo Palabino. Tapón que se llevó, pero recuperó siete segundos de posesión. Personal de Navarro. Vamos a ver la acción ahí de Palabino. El tapón que se lleva, tercer tapón que coloca Femmerlin. Recuperó ese balón el Tao. Aquí a la personal Navarro. Llamapista. Juárez penetra y asiste a su compatriota. La de Francesa rompeca tú. Perfecto, lo hizo Lorán Juárez. 30-36. Se acerca más el Tao. Juega Nacho Rodríguez. Llega Bodiroga. Los chacones llegan Bodiroga. No se hace absolutamente en la casa del Barça. No se hace nada. Fuka lanzamiento. Ganasta de juega. Segunda consecutiva. 10.5 rebotes. Mucho arriba el Barça. 30-38. Gajó exactamente desde el tiro libre. Junca. El Valladou. El Bervénet. Se apoya en Valladou. Peñetra y Valladou. Lo intenta y hace la misma de antes. Sensacional. Valladou. La que hizo hace un par de minutos. La cosa estaba más igualada. 32-38. Romp para Bodiroga. Con la defensa de Paladino. 8 segundos de posesión. Anticipación personal. Personal. De Féberl. No, no de... No, de Féberl. Féberl, sí. Por el gesto que había acción y me despistaba, pero... Falta personal en ataque. Vemos la acción. Los dos luchando. No me ha parecido que hubiera falta. La acción. La acción y luchando. Treméli también. No, pero a mí no... No es falta. Ha habido un cambio en el Barça. Ha estado Rodrigo de la fuente. Féberl, imprecisamente. Lo que hace Pérez sí que es igualar en cuanto a la altura del Tao. Tan solo Gadú actúa de pivo en nato y en la zona se queda solo conflicto. ¡Triple! De Elmer Bennett. Anotó el estadounidense. Sus primeros puntos en este partido. Ha sido su primer lanzamiento en todo el choque. 35-38. Se pone a 3 el Tao. Defiende no tiene de la fuente. Rodríguez en la esquina. Navarro. Con él, Juárez. Benetra Navarro. De 3 lanza Nacho Rodríguez. ¡Triple! De Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez que se explodiga poco en los tíos de 3 puntos, pero cuando lo hace la tengo mucha efectividad. Pero cuántas veces hemos visto, es decir, que Nacho Rodríguez es el encargado de meter el triple del Barça para contestar un triple anterior importante al otro equipo. Y también hay que pensar que generalmente los equipos más pendientes de defender a otros jugadores que no han hecho Rodríguez hay ayudas y él también se puede aprovechar de esa situación. Pero, claro, aprovecharse es también meterla y él tiene la previsión para meterla. ¡No, Rodríguez! Afuca puede ser jugada de 3. Eso sí, el tiro libre lo lanzará después del tiempo muerto. Está el tau vivo, metidísimo en el partido. 37-41. Y además tendrá el tiro libre extra Andrés Nozioni que lleva 7 puntos. Extraño, extrañísimo, rarísimo en él. Ni un solo rebote hoy. Andrés Nozioni siempre ayuda mucho en esa faceta a sus hombres altos. Lo cierto, Epi, que desde el primer cuarto que fue de claro dominio del tau, en los dos siguientes el partido es bastante claro para el Barça. Claro, el dominio del Barça, sí. En los dos siguientes el tau está ganando. Sí, está luchando muchísimo y el segundo cuarto lo hizo muy bien. Y en este también ha empezado bastante bien. El partido todavía igualado y parece bastante demostrativo que desde que Roberto Dueñas ha ido al banquillo, las posibilidades del tau se acrecientan. Con esas tres faltas personales de Roberto Dueñas, ¿tú qué crees? ¿Que Pesic ya no le sacará hasta el último cuarto? ¿O si se complica más para eso? Yo creo que aguantará todo lo que sea mientras el resultado le sea favorable hasta el cuarto periodo. Si desde luego el tau consuma la reacción que está teniendo en estos momentos y ponerse por delante, Pesic, estoy convencido que llamará a Roberto Dueñas para que salga a la pista. Estamos a 5'47 para llegar al final del tercer partido. Por lo que yo haría. Tiro libre adicional para Nojioni. 6 de 10 lleva el tau. 5 de 6 el Barça. Tiros libres. Nojioni exactamente 4 de 4. 38-41, tiro de triple está el tau, el equipo que defiende. Sube el balón de Lampo de Iroda. Nacho Rodríguez defendido por el Mervénes. Recibe de la Fuente con Nojioni encima. La lucha de Gadú con Fuca. Rodríguez, falta 9 segundos para de la Fuente. Fuca que está caliente. Pero en este caso se enfrió, falló. Reboque Juárez. Puede empatar el tau si mete un triple. Cuando Fuárez tiene detrás precisamente. Penetra Fuárez y no consigue la canasta Fuárez. Falló lo más fácil porque parecía que iba a ser más. Nojioni, qué bárbaro. Ahí se confió mucho Bodiroga. Pensando que Nojioni igual no iba a llegar tan alto. Pero es que Nojioni ha conseguido coger los mismos pasos que Bodiroga para meterle el tapón. ¿Cómo está el partido? Penetra el Mervénes. Saca para Cierrigadú. Pasetito más. Paladino para el empate. Triple que no entra. Reboque Bodiroga. El tau que está con 3 de 14 triples. El Barça también más. 2 de 10 en triples. Canasta de Fuca. Pudo empatar Bodiroga. Pero hoy de momento no es su día. 0 de 4 triples. Está jugando Paladino. Se refería a ese Paladino. He dicho Bodiroga. Paladino 0 de 4 triples. Paladino todavía no quería decir. No subía. El Rope Fogares ese balón se lo lleva con suerte. Gadú. Gadú. Gadú que está en todo sitio. Gadú ganasta. Gadú 8 puntos. 4 de 4. Lo único que hoy no ha cogido ningún rebote. Y no ha recuperado ningún balón. Que es lo bueno que también con 8 balones recuperados. Lo que se nota que Gadú está cogiendo cada vez más el ritmo del tau. Y le va a las mil maravillas la forma de jugar del tau. Que si te fijas en los rebotes. Y quizás no a Luis Escola. Que lleva 6 por la lucha. Todos los demás rebotes son de hombres exteriores. De hombres exteriores. Exactamente. Lleva 6 también Vidal. Y luego ya PN con 2. Cuárez 1. Calderón 3. Tres Paladino. Y uno subs. Que también es un jugador interior. Pero vamos. Debajo de San Marcos son todos de quién sabemos. De dueñas. No deja ni uno. Reboteos 24 tau. 32 guardas. Un cambio en el Tau Ceramic. Entró Calderón. Que es darle más rapidez al encuentro. Echió por cierto la tercera falta por el canal Leo Paladino. Bueno, Fárez que consiguió aquel triple. Nada más empezar el encuentro. Y no ha vuelto a conseguir una ganasta. Incluso esta entrada que ha hecho que era lo más facilita y la falló. Sí. Irregular. Fárez y irregular. Raro Juárez. 40-45. Compartida con el primer día extraordinario. Llorán Juárez. Cuarto del final. Abón de Fuka. Paladino. Uno de ocho Paladino. Ahí el aliúrbol. Abón que va en el hierro con fuerza. 40-45 por tanto se mantiene vivo el tau. No acaba el Barça de despegarse. Bennett. Triple. De Elmer Bennett. A 2. 4-3. 4-5. Sube. Saruna ya sí que viene. Bennett tan solo ha tirado dos veces en el encuentro para meter dos triples. Va a tener que pensar que jugarse más balones de él. Sí, porque los otros trancos tirados del tau no están muy acercados en triples. Alta personal de Gadú. Pues es la cuarta. No, de Bennett, de Bennett. Ah, de Bennett, perdón. No lo veía que estaba en el sur. Eso es algo, Gadú. De la cuarta. Va a sacar el Barça. Va a sacar la pista antes. Está sudando. Buenísimo Elmer Bennett. Esforzándose al máximo. Bennett. Elmer Bennett encima de Yasikevicius. Bodiroga con Paladino. Cruzó Bodiroga. Navarro. Fuca. Vaya Fuca. El movimiento fue bueno. El tiro no fue bueno. 12 puntos lleva Fuca y 7 rebotes. Atención a Bennett. De 3 de nuevo. Bennett. El triple que se salió. Por poquito, ¿eh? Estaba adentro, sí. Tiene ganas Bennett. Además está bastante fresco porque Tansu ha actuado en 6 minutos y medio en la primera cita. Y buscaba ahí poner a... Haber puesto al tau con uno de la zaja. Esto también entrare. Extraordinario. Otro gorro de Nocioni, ¿eh? Pero arriba, arriba. Bodiroga sí que deja de que haya tocado antes el tablero. Lo veremos. Pero los dos de Nocioni a Bodiroga además. Sí. Gadú, Gadú. Ahí faltan los petróleos. Vámonos. Es extraordinario Nocioni, ¿eh? Vaya, dos tapones a Bolívar. La segunda Nocioni, esta formación de Pierre-Rigadú. La nación donde Bolívar entra. La Nocioni le coloca el tapón antes de que toque el tablero. Por lo tanto, el tapón legal. El Barça en vida puede preocuparse. Hay mucho la nación. Fantástico, ¿eh? Uf. La nación es... Te digo, porque... Perdona, dime. Que el Barça debería preocuparse mucho por el Mero Benet. Ya no solo por lo que significa como jugador, sino porque se le da miedo a finales. Aquí fue el MVP, ¿no? Está primero, está descansado. En segundo lugar, le apetece mucho ganar la Copa Rey como a todos, ¿no? En tercer lugar, sabe que fue el MVP en anteriores ediciones y seguro que deberá serlo. En la que ganó aquí fue el MVP, ¿no? En la que ganó aquí, me parece que sí. En la de aquí, sí, exacto. Al Cácero San Fernando, bueno. Y el año pasado metía la canasta decisiva, así que la final es levanta. A Bene. 4-4-4-5. Sube, ya sí que vicios. Está a uno el tau. En la de Valencia, efectivamente, ganó a Alcalá San Fernando 70-61. Aquí en la fonseta, hace unos años. 1.58 para el final. Y fue el Mermel-Bened del MVP, exactamente. Bueno. Y hoy está... Ha tirado un poco, como decía. No, prácticamente no ha tenido aportación. Para que ocurriera eso, tendría que... Quedarse la circunstancia de que Bene te empieza a jugar astros y me quedas todo. Porque su aportación para la Copa Rey ha sido buena, no. Pero no ha sido tanto como para ser el Mermel-Bened. No, no, sino que lo ha de ser el Mermel-Bened. Ah, que sea importante para él. Sí, sí, seguro, seguro. En el juego para Tierra y a Du. Reciben opciones. 4-4-4-7. Partido precioso por la igualdad y por la tensión. Evidentemente es una final. Se juega el primer título de la temporada. Paladino no es su día. Otro triple que falla. Leo Paladino. Con mucha confianza, pero hoy está pésimo ahí. Uno de nueve. Sí, sí. En esta de la fuente. Con Bodiroga. Encima Leo Paladino. Lo mantiene muchos minutos Ivano Villoqueo. Porque en defensa a Bodiroga le está sacando. Sí, sí. Yo creo que está haciendo un trabajo enorme. Efectivamente. Está ahí muy encima suyo. Bodiroga no está jugando con tranquilidad. Se acabó la posesión del Barça. Tiempo muerto. Un respiro. 1-0-7 para que termine el tercer cuarto. 44, Tau. 47, Barça. Nadie ha dicho aquí. Y mucho menos todavía la última palabra. Se acabó el Barça una vez. Con la fuga. Llegó a ganar por 15 en el primer cuarto. Pero el Tau se recuperó. Y demostración que en este partido el Barcelona necesita a Dueñas. Pero más que nada. Pesci aguanta este minuto que tan solo queda para terminar el tercer periodo. Pero ya no puede permitirse más lujos. De que Roberto Dueñas no se pisa. Ya llegamos a los parciales. 23-10 para el Barça en el primer cuarto. Y desde entonces 34-24 para el Tau. Sumado el segundo cuarto y lo que llevamos es el tercer cuarto. Otro gran partido este hombre de Thierry Gadú. Con esos nueve puntos que le van al Tau de maravilla. Los nueve puntitos de Gadú. Los que ha anotado hasta ahora. Sanchón y Churruca. Dos sorpresas importantes en la estructura del Tau de dinámica de victoria. Pedibrando alguna canasta de su equipo. Y el gesto siempre concentrado. Deduzko Ivanovic. Concentrado y preocupado. Tampoco estará muy tranquilo su colega. Es Vletis Lampesic. Vletis Lampesic. Veer se salvó. Inmilado. Último minuto del tercer cuarto. Dobla bien el Mervene. También Rigadú. Penetra a Gadú. Con rapidez. Leyendo otra vez. Verde que está listo. Muy listo. Muy listo. Esta la ha hecho ya tres veces o cuatro El máximo de estados de su equipo 11 puntos con 5 de 5 Se sabe que es más rápido que los tíos del Barcelona Tanto Dueñas como Fuka Y se sale ahí lo suficiente como para poder entrar muy rápido Ahí está Juan los Fuka Para Navarro Triple de Navarro Que le da 4 de ventaja al Barça Ninguno de los dos equipos están bien en los triples 25% Barça, 24% Tau Con rapidez Vene Vaya ganastón de Vene Otra marca de la casa Estas también las hace muy bien Vene Aunque no se ha prodigado 20 segundos para que termine el tercer cuarto Dos arriba al Barça Vaya último cuarto que vamos a vivir aquí en Canal Plus Con toda la emoción y con toda la intensidad En esta final de la Copa del Rey Juega Sarumaya así que 21 segundos Se la va a jugar la bomba Navarro Que está caliente, caliente, caliente Segundo triple consecutivo de Navarro 6-0 el marcial Bueno 6-2 porque anotó entre media de Gadú Pero dos triples consecutivos de Navarro Que le dan al Barça la ventaja por 5 puntos Terminó el tercer cuarto Tau Cerámica de Vitaria 48 Barça 53 Estamos aquí de vuelta En unos segundos para ver Un impresionante último cuarto de esta final de la Copa Aquí estamos de nuevo en la fondeta Con toda la expectación Con toda la emoción Porque faltan 10 minutos Y gana el Barça Tan solo por 5 Se mantiene vivo en el partido El Tau Cerámica de Vitoria Y me imagino que ya No esperará más Ha aguantado Fíjate se le puso complicado el asunto a Pesic Pero aguantó con Dueñas en el banquillo Se puso 8 Y va a poner a 1 el Tau Sí, sí Yo creo que no aguantará más Roberto Dueñas será O tendría que ser en principio El que salga en pista Así es Ya lo hemos despojado del chándal Saldrá en pista Y hay que recordar El Barcelona Suele jugar Los cuartos periodos muy bien Sobre todo cuando va Detrás del marcador En este caso está ganando de 5 puntos Pero es una final Seguramente Incrementerán su agresividad Defensiva Y suelen estar muy concentrados Todos los jugadores en ataque Por parte del Tau Lo cierto es que lo está haciendo muy bien Está aguantando De maravilla Todos los embites del Barcelona Y también seguramente Empezarán a jugar Pues con la misma intensidad defensiva E intentar jugar más rápido Pues ahí está jugando Navarro en esa entrada Es el hombre más caliente Ahora en este tramo del partido Lleva dos triples consecutivos Que cerraron el tercer cuarto Y ahora ha forzado Este personal Tendrá dos tiros libres Navarro El segundo de Sergio Vidal De nota Navarro Llevan nueve puntos El número once del Barça Y ahora diez Bueno pues le dan dos puntos Uno de los árboles Ha dado dos puntos Porque Interpeta Que intentó barrer Nozioni Que tocó Nozioni Pues no he visto Le doy la buena situación Hay otra vez Que no piensa lo mismo Tocará Sí, sí Toca el balón justo Intenta sacar Nozioni El balón Ahí lo vemos Toca Y Balvar dos puntos En vez de uno No ha estado Aceptado En la situación De que debe sacar el balón Esos balones Hay que sacarlos Pero sobre todo Cuando están por encima del aro Cuando están ya Introducido algo El balón Dentro de lo que es el aro Es muy difícil sacarlo A no ser que seas muy alto Y consigas hacer Como un cazo Y sacar el balón Bueno Fue una manera De hacer un triple Fue un triple Y fue un dos más uno En este caso Fue un uno más dos O sea que tres puntos Más para Navarro Segundo toco Es el máximo A la altura Y después El balón Que no ha podido más Vamos a la acción Sí Acción y que salta Y ahí toca el balón Claramente Dos puntos Así que acertaron Los árbitros Que tuvieron buena vista Falta de la fuente Y un solo Le da el Barça Ocho de ventaja 48-56 El arranque De este último cuarto 9-38 Todavía para que termine El partido Para saber que equipo Será el campeón De la copa El primer título De la temporada Va a sacar de fondo Elmer Bennett Para Loran Forés Que ha sustituido Por cierto A Leo Paladino En el quinteto Que inicia El último cuarto Lanza noción Y de tres Al hierro rebote Para Dueña Ya está ahí Pues ya está revoqueando Ahora en defensa Dos décimos rebote Décimo tercero Segunda estadística Vigial Décimo tercero Sí, efectivamente Ese que no le dieron ahí Nueve de ataque Cuarta de Gadú Más peligro para el Tau Que sigue teniendo Luis Estor en el banco Aquí Bedueñas La ayuda de Vidal A Gadú De Vidal y de Nozioni Casi Se queda solo Bodiroga Penetra en la esquina Personal De Forés Segunda De Loran Forés No ha notado todavía En este cuarto El Tau Falta de Mene Pues el Tau Ya ha cometido Cuatro faltas En este periodo Se siente a Vidal Entra otra vez Leo Paladino Después de haber descansado Un poquito Y otra vez Se pone Como no Fijando a Bodiroga Sí, porque ha visto Que Forés La ha escopado Un par de veces Bodiroga Y prefiere tener A Padaino Encima de él En este caso Se ha quedado Nozioni Con Bodiroga Le ayudaba a Gadú Tres segundos De Duenas Blón para el Tau Por tanto Busca sus primeros puntos Este último De Duenas Que no ha salido De la zona De tres segundos Y al final le cae Sube el balón Forés Ahora Galú Lo que recibe es Vener No sé qué es O por ese triple Lanza de los Forés Canasta de Lorán Forés La primera del Tau En el cuarto 50-56 Siona Vener Daya Sikevicius Navarro Línea de tres Vaya este triple Navarro Balón para el Tau Los dos equipos Llevan cuatro triples El Tau Necesitó 18 intentos 14 Necesitó el Barça Otra vez Sube el balón Tierra de Du Busca en cuenta Leo Paladino Deja atrás Pasa a Jessy Pevicius Entra Paladino Pebote Nozioni Muy arriba Nozioni Vaya canasta Nozioni Sobre Dueñas Extraordinario Porque es muy difícil Ticar ahí Ante Dueñas Igual Paladino Sigue con su racha Nefasta nefasta Uno de diez Se pone a cuatro El Tau Personal De lo que pudo De lo que pudo Ante Dueñas El Barcelona Que busca ahí Muy bien a Roberto Dueñas Que si está cerquita de Baró En el partido de hoy es infarable No hay ningún jugador del Tau Que pueda llegar a Paró Tan solo podría hacer Griffith Si lo tuvieran Es difícil Que un hombre Optimice más Los recursos De un equipo Como Iván No, desde luego Saca el desimposible Porque vamos 150% De sus jugadores Con la placuilla Sin crisis Contra el Maselio de Dueñas Recientemente recuperado Y que esté todavía Con grandes posibilidades De poder optar al título Es tremendo Es algo realmente Digno de albirar Anotó el segundo Roberto Dueñas El primero lo falló 5-2-5-7 8-10 Para que termine Este último cuarto Y la duque se haga Que sube el balón cada vez Las últimas tres Para que Bennett Tenga la posibilidad De lanzar Vaya rebote Que se llevó por ex Puede haber bloqueo Sobre Bennett y los pibos Y poder tirar Con claridad Como consiguen Aquellos dos triples Pues Bennett Está un poco en racha Un recurso más Que se saca de la manga El Tau E Ivanovic Buen rebote Rodríguez de la fuente Mejor rebote para vino Bennett Bennett espera ya Se lo toma con calma Que lleguen Todos sus compañeros A la esquina Se va Juárez Buen robo De Rodrigo De la fuente Y ahí sale Y así que Vicius Tocan la parte Para la dueña Vaya dueña Da remoción Y a Paladino Calma Pedievanovic Desde la banda Sus jugadores Gana por cinco El Barça 5-2-5-7 Aguanta aquí Arrigatú De nuevo 12 segundos De posesión Gadú Pasos De Gadú De Gadú Ahí Gadú hizo la opción Pero demasiado lento Pasos muy claros Y la única posibilidad Para Godro Es que fuerte La entrada Hasta el final Todo lo que sea Con pasos lentos No puede hacer nada De Iñaz Es muy superior En físico O el octavo balón Perdido del Tau En eso gana el Tau 13 al periód del Barça Vaya Navarro Rebote Fuares Se está ayudando también Bastante ahí Fuares últimamente En el rebote Lleva prácticamente Tres consecutivos Navarro está un poco Emborrachado De los dos triples Y consiguió Al final del tercer periodo Y quiere hacerle Prácticamente un tono solo Triple De Elmer Bennett Bueno pues Bennett Ya ha conseguido Tres triples 11 puntos Que pone también Como más contestados De este equipo Junto a Gadú Pero todo ello Prácticamente Desde el tercer Y cuarto periodo Bennett que se va A los 11 puntos Tres de cinco triples Uno de uno En tiros de dos Elmer Bennett acabó Con cero puntos Los primeros 20 minutos Seis minutos de juego Y estos 12 puntos Que han venido todos ahora Y el partido Vivo Está siendo una gran final En Valencia Entre dos grandes equipos Que ya se conocen de sobre Que jugaban la final Del año pasado también Y que fue tan igualada Como esta Porque como le recordábamos En la previa La ganó Elmer Bennett Con un tiro A falta de 15 segundos Que le dio el triunfo Al Tau Después de un grandísimo Partido de ella Sí que metía 28 puntos Hoy Epi Quitando a dueña Las grandes figuras del Barça No están apareciendo Bodiroga seis puntos Y así que vicios tres Sí, en cuanto a puntos Bodiroga no está apareciendo Pero como siempre Aporta muchas cosas Siete rebotes Cinco asistencias Eso también es importante Lo que ocurre es que A Bodiroga yo creo que Le están buscando menos De lo habitual No están jugando Como primera opción En ningún momento Posiblemente Intenten a la refrema De eso Lo que ocurre es que También no está teniendo Buenos porcentajes Es un 3 de 12 global Que no es bueno Pero Bodiroga no Es un hombre que vaya A fallar continuamente Es posible que ahora El Barcelona opte Por intentar darle Valones a Bodiroga Que resuelva Con aclarados Y también opciones O segundas opciones Para Roberto Dueñas Si la primera De Bodiroga no le funciona Pero hay que echar Leyendas al pavo Del tau Porque contra un equipo Que tiene a Dueñas Que tiene a Femmerlin Que tiene a Fuka Un tau En el que Skola Ha jugado la primera parte Pero en la segunda No ha aparecido todavía Es decir Con un pívote y medio Está jugando Con Skola y Gadú Que estamos a pívote Y está a dos Y está con posibilidades Cierto En la batería De hombres altos Del Barça Fuka uno de ellos Fuka ante Nozioni Fuka se va a jugar Otro mal de Nozioni Qué bárbaro Nozioni Cómo aguantó Hoy a Fuka Que le saca Dos cabezas y media Bueno pues El tau Que busque el empate O pónese por delante Se que tiene un triple A la esquina Se va el Mervérez En entra a Gadú Jugando a los Magic Johnson Ay, que regadú Casi Paladino Fores de tres Triple que no entra Rebote Nozioni Nueva posición Para el tau Nozioni está físicamente Bárbaro Bárbaro Es una bestia Para Nozioni Y Gadú Es pegando Gadú de tres Rebote de la fuente Hizo Gadú Meter a su equipo Por delante Pasos de Fuka Pasos de Fuka Ahí vemos la acción Retiro el balón Uno, dos, tres Eso es clarísimo Me parece que hay tiempo muerto Sí, tiempo muerto No, cambio Cambio Mejor dicho Se va Gadú Al banquillo Entra Luis Escola 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 que está fresco Porque lleva toda la segunda Parte en el banquillo Después de lo que Vaya brecha que tiene En este momento Radú El golpe lo tenía en la rodilla Pero eso no fue complicado La brecha Está sangrando Y es rigado Últimos cinco minutos Cuarenta segundos Elmer Bénet Triple De Bénet Completó la reacción El pau Se pone por delante Por primera vez En el partido ¿Cómo está Bénet? De cuatro de seis triples Sí, por primera vez En el partido Por delante Y ahora es cuando Es en esos partidos Que el que está por delante Va a tenerlos a más Y con muchísimas ganas Y mucha ilusión Cinco, ocho, cinco, siete Personal de Andrés Nocioni La segunda Protestó mucho Nocioni Y bastante polémica En la grada Por esa decisión De los árbitros Las acciones Entre los dos Toma y Daka Y al final Le cae A Nocioni Aunque más bien Parecía de Fuka Es el defensa del cabo Amoso Churruca Asistiendo hoy Aquí arriba Anota Fuka En un punto de 58 Segundo Tiro libre para Fuka 15 puntos Lleva hoy El italiano El máximo notador Del partido Segundo también Lo anotó Ahora arriba Al Barça Ahora Esto está Que arde Cinco, ocho, cinco, nueve Esto está que arde Y Elmer Bennett Y Elmer Bennett Estaba caliente Va a pedir cada vez Dos contrados Para ver si puede tener más tiros Ahora es de la fuente El que toma a Elmer Bennett Sale a recibir Lorán Juarez Otra vez Dos contrados Y Elmer Bennett Y Elmer Bennett Y el que tiene ganas de poder llegar Y ahí os lo digo la fuente Como tú bien dices El que defiende a Elmer Bennett Para que tenga menos posibilidades Creo que es una buena opción Que tiene el Barcelona Para defender a Bennett Y de tiempo muerto Amin Porora Duzki Ivanovich Después de ese error De Elmer Bennett Cuatro, cincuenta Cinco, ocho, cinco, nueve Gana el Barça Que tiene la posesión Contigo Le harán aclaradas Para que sea Fue uno contra uno Y así es Ahí está Personal de Paladino A Bodiroga Que tendrá dos tiros libres Aprovechadamente Si van hoy Para dar instrucciones A Elmer Bennett Tiempo muerto El que pidió Ivanovich Lo hemos visto muchas veces Y en este caso Creo que Pesic Pues no tuvo otra solución Que sentarlo Aunque quizá lo tuvo Muchos minutos Pero Desde que entró Roberto Dueñas Entró ya frío Y no Desde que entró En esta segunda parte No aportó Un rebote Creo Nada más Ha sido un rebote Pero bueno El Roberto Dueñas Siempre puede ser Importante Y si ha demostrado Durante todo el partido Que está bien Pues lógicamente Tiene que mantenerlo Y tal vez Lo que le está faltando Es que intente Buscarle algo más En las cuestiones de pivot Y pasarte Lo que ocurre Es que en los momentos finales El Barcelona Abasa muchísimo más Su juego En que Bodiroga Como en nuestra última acción Le hagan aclarado Si él se juega Uno contra uno O que ya sí que vicios Aproveche un dos para dos Para tener buenos tiros De tres puntos Pero tal Tal como está Roberto Dueñas Hoy Evidentemente Es muy difícil Que lo cambien Y lo que tiene que hacer Es seguir en pista Y nada No, no Por desgracia No consiguen ahí Parar la brecha De pie De pie Y gadú Ahí ya se vio En ese choque De ese golpe Con De ese golpe Y nada Se va a arrancar el partido Con dos tiros libres De Dejan Bodiroga Su equipo Gana por uno 5-8-5-9 También mala suerte Para el Tao Que hoy no puedan contar Con Gadú En estos minutos Lo estaba haciendo Realmente muy bien De esa brecha Le ha mandado Y ahora si Y ahora ya Lo tiene solucionado Por Efe Gatú 6 puntos De Bodiroga Tan solo 7 ahora 5-8-6-1 Sube el balón Escola Haciendo la función De pie rigado Mientras ahí En el primer El segundo Una buena posición De tiro Paladino en el otro lado Jogares también Nozioni A punto de perder el Tao Dejo el segundo La tensión máxima En el partido Se va a la esquina 3-3-3 Nozioni Y el segundo De posición Ante el Fuka Le saca la falta personal Por rapidez Nozioni a Fuka La segunda De el italiano Va a sacar de fondo El Tao Juárez Escola Paladino 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 Tiene que buscarse un tiro Que no le confía Así que Vicius Escola Por rapidez Se fue de Dueñas Barrié perfectamente El Barça Palón que recupera Bodiroga Barrió Dueñas Escola Ayuda a sacar un buen Balón al exterior Vaya Rodrigo de la Fuente Ese rebote es importante Se lo lleva Luis Escola Que fue más rápido Que Rodrigo de la Fuente Con ataque del Tao Ya no es con ataque 5-5 Espera que lleguen Todos sus compañeros Escola El primero de todos Elmer Benet Balón picado Escola Jugador entre Benet Y Escola Que puede ser de 3 Dos contra dos Ahí el Barcelona Claro está muy preocupado De los triples de Benet Con lo cual están muy atentos Pero la continuación de Escola Con mucha rapidez Sobre Roberto Dueñas Hace que tengan ahí dos problemas Uno El posible tiro de 3 o de 2 De Benet Y la rapidez de Escola Cuando Roberto Dueñas No puede llegar Bien ideado la jugada Para el Tao Teinamica Que no me extrañaría Que sea Varias veces Que lo vayan haciendo Durante los puntos Ahí no está bien Escola Falló Pero el rebote se lo lleva Juarez ¿Cómo está luchando el Tao Por los rebotes En esta segunda parte? Bueno es que de hecho El rebote es de ataque El Tao ha superado Ya al Barzano Una 13-11 ¿Qué mérito tiene eso? Nozioni De 2 Al tiro Rebote Modiroga Se queda el Tao Ahí con la gana De ponerse por delante De nuevo 60-61 Lo gana el Barça 3-15 para el final Recibe Fuka Para Rodrigo de la Fuente Llega el Serbio Modiroga Y así que Viste y pide el balón 6 segundos de posesión Personal de Nación Será la cuarta La tercera La tercera No la cuarta Sino la tercera Y un cambio en el Barça Entra Navarro Se va En la fuente Tiros libres Para Yesikevicius La primera vez Que va A la línea Lleva tan solo Tres puntos El Lituano Ahora Ahora Nos arriba el Barça 60-62 También convirtió el segundo El ataque importante Todos los suelen En el partido La peor opción del Tau Desde luego es Paladino Juega Modiroga Juega Modiroga Precisamente ante Paladino Problema Se apoyó Modiroga En Yesikevicius 4 segundos La bocina que va a sonar Falla Se salió de dentro Buen rebote Fuka Nueva posesión Encontró En Yesikevicius Más presión defensiva Pide Ivano Está resuelto Ni para uno Ni para otro Entramos ahora En los últimos dos minutos El resultado no se mueve 60-63 Barça Benet Triple El de Benet Benet le está dando la vuelta Totalmente al partido Benet sensacional Qué bárbaro Empate a 63 1-50 5-7 de Prentes Y ojito porque Modiroga no está jugando bien Y los partidos por Modiroga No juega bien Generalmente la zona pierde La tercera Modiroga Con la defensa de Leo Paladino Ahí se fue Modiroga Hay falta personal de Paladino Lo que ocurre es que Modiroga Es capaz Es que en el minuto 40 segundos De acabar jugando bien Es que en ese parejamiento El pie a pesante Paladino ha salido Lo hemos comentado Antes, ¿no? De la defensa Y pocos puntos de Paladino Y muy mal porcentaje Pero claro, sí La defensa ha sido extraordinaria Con Modiroga Si consigue que alguien Anule a Modiroga Pues el equipo En este caso el tau Es como salir vencedor En el empite personal Entre Paladino Y Modiroga, sí Este puede ser el mejor Juego del partido Hace el momento De Berbede No, no De luego El partido de hoy Dueñas ha tenido su momento Pero Berbede Vaya momento También ha tenido Pues los que quieran Concursar En el interactivo De Canal Sotelete Digital Pulsando los que En su mando Atentro a Modiroga Anota a Modiroga No te quería decir antes Que a pesar de ser Más porcentaje a Paladino Y lo hemos comentado En otros partidos Si al mejor jugador Del rival Más o menos Lo igualas con uno Como Paladino No es ni De los mejores Que es uno más Sale ganando Sale ganando Sale ganando el tau El segundo también Lo anotó Modiroga 63-65 Dos arriba El Barça Vamos a ver Lo que va a hacer Benet Si le saca Otro triple Una jugada Como antes Con Escola De la chistera Uno y medio Ahora el final Dos arriba El equipo que defiende Elber Benet Bota y bota 10 segundos de posesión Lorán Forrest Le deja la patata caliente Le deja la patata caliente a Escola La patata Que le salió bien cocinada Canasto de Escola Empate a 65 La prórroga Sobrevuela La fonteta Sube Vaya Canastón Vaya Canastón De Yasikevicius Le encanta A Yasikevicius Siempre en estos momentos Le encantan Son muy calientes Y a él le gusta jugar Los balones Ya hemos visto Un triple anterior Y ahora Con este tiro Cercano a Canasta Puede ser De tres para el Barça Tiene tiro libre adicional El lituano 6-5 6-7 Gana el Barça Yasikevicius Desde la línea Concentración máxima Alanta Y falla Rebote Para quien Nozioni lo salvó Para el Merden Es raro Que haya fallado Un tiro libre Yasikevicius Muy raro Además el Barcelona Llevaba muy buen porcentaje 83 hasta ese tiro De Yasikevicius Menos dos minutos Vendres se la va a jugar De una manera u otra Para él mismo Con un buen pase al final Pero se la va a jugar 6-5 6-7 Vendres Para Luis Escola Venetra Escola Ese rebote De Nozioni Escola para Foré 6-5 6-7 Gana por dos el Barça La posesión para el Tau Balón para Escola 18 segundos El balón quema La defensa quema Todo el mundo quema Vamos a ver quién Finalmente es el jugador Infierno El que le da la victoria En el equipo A otro El Merden A la esquina Foré 10 segundos Benetra Triple que no entra Rebote Nueva posesión Para el Tau personal El hombre que está El hombre que está en el suelo Ya sí que vicios Bueno Benet Vaya triples Ya ha jugado ahora Si lo llega a meter Tremendo 25 segundos Y una décima El partido es sensacional Y Calderón que tendrá que tirar Dos tiros libres Después del tiempo muerto Tau 6-5 Barça 6-7 La situación está De la siguiente manera Dos puntos abajo El Tau Si Calderón consigue meter Los dos tiros libres El Barcelona no le quedará Más opción Que buscar Agotar los 24 segundos 25 segundos Y una décima Es lo que queda De tiempo total Los 24 segundos Intentará agotar el Barcelona Para que no tenga Una opción El Tau cerámica Y si Calderón No consigue meter Los dos puntos Y tan solo Mete uno O ninguno Se ve obligado A forzar una falta Lo más rápido posible Para tener ya El siguiente ataque El Tau Pues a ver Qué pasa En estos 25 segundos Cualquier cosa Y cómo está el partido Precioso el choque Esta final Entre Tau y Barça Con todas las opciones Para los dos equipos Todavía Es Calderón Que tiene que dar Dos tiros libres Sí, sí, Calderón La falta ya Es equivicio sobre él Cuando cogió rebotes Calderón Que hoy lleva Uno de dos En tiros libres Y hablando de rebotes 42 para el Tau 43 para el Barcelona Muy meritorio El Tau Que haya conseguido Prácticamente empatar Ese aspecto Porque era muy difícil Por todas las torres Del Barcelona Incluso pues los rebotes De ataque El Tau Superior al Barcelona 17 a 12 Y teniendo en cuenta Que el dueño Se ha cogido Nueve Nueve rebotes O sea que el Barcelona Mato el resto de jugadores Pero prácticamente No ha habido aportes En rebotes de ataque El Tau Tenámica Hasta ocho jugadores Han cogido Un rebote de ataque O más Se están empleando Al 190% Los hombres del Tau Y los del Barça Igual Ha agotado Hasta el último suspiro En el tiempo muerto Dusko Ivanovic Se va a la línea De tiros libres Calderón Todas las miradas Puestas en él De momento Lanza Calderón Anota el primero 6-6 6-7 Bueno pues si mete este El Barcelona gol Taro A los 24 segundos Si lo falla El Tau Tendrá que hacer falta Segundo de Calderón Lanza Calderón Anota en pasos 67-25 segundos Soma de Gimasaje De Juntos El Tau Presiona todo el campo Para contener Y a Sikevicius Con el merveno En defensa Quiere convertirse En su sombra 17 de posesión De Sikevicius Personal de Tene Que comete la falta rápida Con lo cual Lo que ha querido Ivanovic Es precisamente Que haya la falta personal Que haya dos tiros libres Y que el Tau Tenga la posibilidad última Eso sí Que el Barcelona No comete faltas personales Pero que tenga la posibilidad Última De jugársela A un tiro de dos O incluso A un tiro de tres Para poder Llegar a ganar el partido Lo que ocurre Es que el Barcelona Posiblemente También hay tiempo suficiente Como para utilizar La misma estrategia Si el jugador Que creo que es Sikevicius O que va a tirar los tiros libres Consigue meter los dos Pues no posiblemente El Barcelona Al segundo A los dos segundos Haga falta para ellos Tener la última opción Veremos en qué acaba esto Porque al final Es ver quién consume más tiempo Y quién tiene Las mejores opciones Para jugársela Oye Sikevicius Está en dos de tres Desde la línea Hoy Y toda la tensión En este Pagallón Fuente De San Luis Habla Pesix con Sikevicius Precisamente En ese tiempo muerto Por cierto Quedan 17 segundos Y ocho décimas Empate a 67 En la fonteta Qué mal Lo están pasando Las dos aficiones Y qué bien lo pasará Una de ellas En tan solo unos segundos De esta manera De esta manera Es el partido Extraordinario Digno de toda una final Para mí es mejor partido Precisamente de todos Los que ha habido En la fase final De la Copa del Rey Ha habido Algunos partidos Que han sido menores En cuanto a calidad De lo que se esperaba Pero este Extraordinario Una repetición Con más puntos El año pasado Pero una repetición De la final De la que ha pasado En igualdad En alternancias En todo En intensidad Y bueno pues ahí va Yashikovicius Empate a 67 Primer tiro libre Sarunas Yashikovicius Anota el primero 6-7-6-8 Gana el Barça Segundo tiro libre Para el Lituano Río como hielo Pero en estos momentos A todo el mundo Le puede entrar la concoja Yashikovicius No le entró A todos los dos 6-7-6-9 El Barçao desde luego No puede permitirse el lujo Que el Tau llegue Ni a tirar los 3 puntos Pues ahí está el Tau 13 segundos Buscando a Elmer Bennett Como no Encima del Navarro Bennett que se la va a jugar Si le dan la mínima Cruzó a Fórez Balón de Luís Escola Empate a 60 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 4-3 Yashikovicius 2 penetra Yashikovicius Lanza Prorroga Prorroga En Valencia Que partidazo Extraordinario Partido No podía ser No podía ser Necesitaba la prórroga Y la merecía Sí, sí, sí Merecía la prórroga Efectivamente Merecía la prórroga Para los dos equipos El Barçao Que parecía que tenía Más opciones En la mitad del encuentro Pero el Tau La verdad es que ha luchado De una manera indescible Para poder conseguir La prórroga Sensacional Esta jugada De tiralíneas Buscando la posición Rápida de Escola Cortando de arriba a abajo Cuando todos los hombres Esperaban que hubiera un tío exterior Tanto de Elmer Bennett Y eso pues les ha valido la prórroga Y cómo afrontan la prórroga Pues el Tau Con Paladino Eliminado por cinco faltas personales Con Elmer Bennett Con cuatro faltas personales Con Gadú Con cuatro faltas personales El Barça El más cargado Es Roberto Dueñas Con cuatro faltas personales Así están las cosas En cuanto a los jugadores Cargados O en el caso de Paladino Eliminados por las faltas Esa fue la última jugada La que dio La que provocó La prórroga De cinco minutos Espléndida final Cómo no Entre Tau Cerámica de Victoria Y Barcelona Y el baloncesto Está viviendo una jornada Extraordinaria Sensacional Este domingo Y bueno pues Los tópicos Aunque en este caso Estaba la cosa tan igualada Que no se puede decir Que un equipo viniera de muy atrás Y que haya remontado Porque estaba la cosa muy igualada En los últimos minutos Yo creo que no Pero Lo que ha sido En la primera parte Que hay puntos a favor Del Barcelona Cuando parecía Bastante difícil Que el Tau Tená mi calidad De la vuelta al marcador Sobre todo por la circunstancia De que el Tau No tenía suficientes pibos Pero Emmer Benet Ha hecho renacer a su equipo Y de qué manera Porque no estuvo bien En la primera mitad Hasta el punto de que Lo tuvo que cambiar Ivanois Para darle más ritmo Con Calderón en pista Jugando de base Pero Emmer Benet Yo creo que ha salido muy picado Con muchas ganas De demostrar Demostrar que está mucho mejor Y ha sido el artífice De que el Tau Pueda llegar a la prórroga Pues primera posesión De la prórroga Para el Vans A Fuka Buscando a Yasikevicius Juega el lituano Para Dejan Bodiroa Ahora encima del Juarez Lo hizo muy bien Paladino en defensa Desde que fue eliminado Está Juarez Lanza, falla Fuka Rebote Dueñas Ganasta de Dueñas El mate de Roberto Dueñas Un rebote más para Dueñas Sin palabras De Roberto Dueñas Hay en esa situación Cogiendo el rebote Y fíjate que luego Para que nadie le ponga un tapón Poniendo Haciendo el mate No hay quien le para ahí Imposible Entra Bennett A mil por hora Bennett saca Para el triple de Fuarez Triple que no entra Rebote en ataque Escola El único que mete triples En el todo es Bennett Los demás nada Juega Escola Para Benito Para Benito Para Elmer Bennett Defendido por Navarro Ahí está el bloqueo Luis Escola 12 segundos de posesión Se fue Bennett Lanza a Bennett El balón se sale Rebote Fuarez Con el rebote de ataque Bennett Estaba en línea de tres Protestan Con el banquillo del Barça Está prácticamente metido En la pista Pesic Entra Luis Escola Canasta de Escola 14 puntos 10 rebotes Escola Vaya números también 5 faltas recibidas Pienso que estuvo Muchos minutos En el banquillo Empate a 71 Recibe Navarro Vaya Siquevicius Encima del Elmer Bennett Busca Bodiroda Pones encima del Servio Bodiroda va a tener que empezar A jugarse balones Pues ahí aguanta Juanel Media vuelta Bodiroda Como se encuentran los dos Extraordinaria Pero falló lo más importante Ahí estaba el rebote De ataque Uno más Dueñas Personal de noción Ahora sí Ahora sí es la cuarta No tiene que ir Exageró demasiado La falta personal Porque como Roberto Dueñas Es tan fuerte Ahí vemos como noción Y baja Con demasiada energía A los brazos Y ha caído La falta antideportiva Ahí vemos Los brazos Demasiada energía Tiene mucho miedo Porque Roberto Dueñas Es fortísimo Y aún haciéndole la falta Puede llegar A conseguir la canasta Y en esa exageración Ya ha caído La antideportiva Y si ganan el Barça Este tiene muchos papeletos De ser el 9 de T Prácticamente todas Dueñas Y ganan el tabla Las tiene bene todas Es que es impresionante Dueñas 14 puntos 17 rebotes 12 de ataque 17-12 de ataque Tremendo Ahí están Terejeta y Alemán Los dos sufriendo De lo lindo Anotó el segundo Dueñas Había fallado el primero Uno arriba el Barça Que sacará ahora Por la antideportiva De Andrés Noción Ahora lo juega Yasi Kevicius 7-1-7-2 Está ganando el cuadro culé Juega por el maestro De Bodiroga Yasi Kevicius Ante Elmer Bennett Personal de Fuka A Elmer Bennett Que se había quedado ahí Se había quedado Bennett Con Fuka Lo que son las cosas 80 y poco Y dos Eso lo hace muchas veces Y le sale muy bien Los desajustes defensivos Entre hombres altos y bajos Lo aplican con naturalidad No les importa Que un hombre bajo Se quede con un hombre alto Y le cayó la cuarta Al italiano Recibe Luis Escola Para Elmer Bennett A la esquina Se va por es Al suelo ahí Nozioni Aguantó Nozioni como pudo Sin cometer pasos 7 segundos De posesión Para el tau Escola Lanza Vaya Se salió Vaya jugador Iba a decir que Anastón Pero fue jugador Pero se salió dentro Está siendo muy importante Al final Prácticamente estaba dentro Y en el superado A Roberto Doñas La cosa está que arte 7-1-7-2 2-40 Fuka Lanzamiento cómodo Para él Pero cayó El rebote Bueno se ha llevado Pero Doñas Estaba ahí Tocó el balón Lo suficiente Porque tocó a Doñas ¡Triple! De Yasikevicius Momentos para el lituano Veneta Bennett Personal que recibe Elmer Bennett De Yasikevicius Que ha puesto a ese equipo Con 4 de ventaja Que tal y como está el partido Es una reta importante Doñas ha caído al suelo No muy bien Ahí está Cuando cayó Ya sé que Bicius Y el vermel Le dio De Yasikevicius Estranísimo Caído Totalmente solo Ahora ya Doñas Solo queda una Se llevó un tremendo golpe Roberto Doña Ya se recupera Afortunadamente Doñas En una situación Entrando Ah fue Navarro El de la falta Mira si que Bicius Y pega el Verbenet Con Roberto Doñas La caída se hizo Tiros libres para Benet La primera vez que va En la línea de tiros libres Elmer Bennett El segundo lo convirtió El segundo lo convirtió Benet Aquí en el triple está el CAU 7-2-7-5 Balón para Yasikevicius Presionado por Benet Que tiene 4 personales Como Nozioni Y no puede emplearse muy a fondo Se puede arriesgar Evidentemente el ser eliminado Navarro Se quedó solo para el triple Prefiere la penetración Rebote Nozioni 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 Físicamente Tremendo Benet Deja en la esquina Durán Górez Amaga de 3 Lanza de 2 Canasta de 2 Górez pide tiempo Cuento como las balas Se fue a la mesa El Betis Lampesic 7-4-7-5 1-52 Para el final de la prórroga Habría que decir Que tomó el partido 1-52 Para el final de la primera prórroga Y el planteamiento Defensivo Sobre Bolliroga De Tau Tiramica Que siguiera a la perfección Primero Paladino Siendo el hombre Que le defendía continuamente Y ahora Con acciones Defensivas De ayudas Para que Bolliroga Quede ahogado La situación Y no pueda llegar Claro Al final Bolliroga Tiene que sacar El balón por el exterior Y ya Él desde luego No es el que resuelve Pues el tiempo muerto En la Fonteta Estamos en la prórroga De esta gran final De la Copa Con uno de vendaja Para el Barça 7-4 7-5 Estás viendo la estadística Fíjate que Puntos en la zona En la pintura Donde se gana Pues a pesar de todos los pibos Del Barcelona 36 Ha conseguido el Tau 30 El Barcelona Tau que por ejemplo Tiene a Como decíamos antes Con 5-9 triple Lo que pasa es que El resto De los jugadores del Tau Apenas se están sumando Puntos exteriores Y aún así se mantiene Y aún así se mantiene A un punto De un Barça Que tiene la posesión Que parece tener En Saruna Yasekevicius A su hombre más caliente Un traque Alderón En el quinteto En pista del Tau Y ahora Bodiroga Agafando el balde Y posiblemente Para hacerle aclarado Si fue el El uno contra uno Está ahí está jugando Yasekevicius 10 segundos de posesión Prenda Yasekevicius Intenta lanzar No le deja noción Y balón para Bodiroga Este lanzará Qué buen pase A Roberto Dueña El personal 7-0 Tiene la quinta Pase fantástico Roberto Dueña Es una buena opción De ir hacia adentro Siempre cuando hay Un hombre exterior Que va a editar La jugada Y como tienen miedo A Bodiroga Y ahí Esos dos contras Que comentábamos antes Al final Era un buen pase A Dueñas Que tendrá dos tiros libres Está en 5 de 8 hoy Roberto Dueñas Desde la línea De tiros libres 1-30 Para el final 7-4 7-5 Gana el Barça 7-4 7-6 Segundo tiro libre Que va a lanzar Roberto Dueña También lo convirtió Gana por 3 El Barça Al Perón sube Balón para Luis Escola Está buscando a Bennett La defensa Muy pegajosa De Navarro Alba Estadounidense Bennett Balón picado Escola Para Nozioni Penetra Nozioni Balón para Nozioni Muy fuerte Este pasaje de revoluciones Personal de Escola Personal de Luis Escola Otro que llega a las 4 Imposible tirar por encima de Roberto Dueñas Nozioni 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 1-15 Gana el Barça Por 3 7-4 7-7 Y la posición La tiene el Barça Más que la posición Tendrá dos tiros libres A la vuelta De este tiempo muerto Con ese tiempo tan solo Con 1-15 Todavía por jugar Por jugarse en este partido En esta prórroga En cuanto a las cuerdas El Tau Esa fue la acción De Nozioni A evitar esta oportunidad Estuvo que elevar Tanito Tanito Que se No pudo tirar En buenas condiciones Las estadísticas De Nueña Siguen tremendas 17 puntos 17 rebotes El que está ganando El partido Para el Barça Con total claridad En la estadística También buen partido De Escola 14 puntos 10 rebotes Por superior De los números De Roberto Dueñas Y el Barcelona Si consigue ahora Los dos tiros libres Que tiene el lanzamiento Elevaría la cuenta 5 puntos Lo que hará Que el Tau Tenámica Tiene que jugar Muy rápido A su posesión Para ver Que es lo que Es capaz de hacer Veremos que se inventa Ivanovic Y que se inventa Pesic Dos estrategas Balcánicos El aplauso Se va a ranudar El partido Con los tiros libres Que va a lanzar Y así que Vigius 4 de 5 Buen porcentaje Lleva ahí 80% Lo mejora todavía Un punto más Para el Barça 7-4 7-8 También el segundo 7-4 7-9 Más 5 Para el Barça Contra las cuentas El Tau El Tau Tendrá que buscar Una solución rápida Está jugando Calderón Defendido por Yasekevicius Calderón para Luis Escola Lanza Escola El balón para Yasekevicius Lo tiene más que encarrilado El Barça Personal de opción Y la quinta eliminado Está obligado a hacer la falta Personal Pero no ha sido Buen cliente Yasekevicius Que lleva un 6-7 Tiro Tiene muy muy encarrilado Casi en la mano Ya el Barça Porque gana por 5 Tendrá tiros libres Sí Desde luego se mete Yasekevicius Los dos tiros libres Que sería lo más normal Muy difícil para el Tau Que ya La rapidez en conseguir La canasta Tiene que ser inmediata Yasekevicius Que está fino Desde la línea Sigue estando fino 15 puntos 7 de 8 Tiros libres 7-4-8-0 7-4-8-0 Porque falla el segundo Yasekevicius Está el Tau a 2 Triple Va a jugar Calderón Para Sergi Vidal Vélez de 3 El balón fue la Vélez Triple que no entra Rebote Yasekevicius Balón para el Tau Balón para el Tau 48 segundos Pero gana por 6 Es una franja de seguridad Importante la que tiene el Barça 74-80 Gana el equipo de Betis López La Pesic Sacará de fondo el Tau A la desesperada El equipo de Luzko Ivanovic Bennett Para Skola Vélez buscando La penetración en este caso Error de Bennett Recupera Fuka Falta de Bennett Eliminado Bennett Eliminado Elmer Bennett Están desfilando Los hombres del Tau Que han hecho un granísimo esfuerzo Primero Paladino Luego Nozioni Ahora Bennett Los 3 eliminados Por 5 personales Y el Tau Que va a caer Como diría El tópico Con toda la justicia Y con toda la En este caso La realidad del mundo Con las botas puestas Con todos los honores Una grandísima final Vaya Fuka Son 6 de ventaja Para el Tau Y solo 43 segundos Y 3 décimas Y el segundo Fuka también Pues 3 tiros libres Para los consecutivos De Barcelona ¿Qué van a ser de Vidal? Venetra Vidal En falta de Barcelona De arriba de la frente Vería la canasta Vidal No la vieron los árbitros La falta la pican ahí Y la continuación es anulada 26 segundos 3 décimas Tiros libres Vidal Uno dentro El primero 7-5-8-0 Sigue luchando Y Tau No sabe lo que es Rendirse Hasta que no suene El último vacinazo No se rinde Y eso seguro Lo ha demostrado Durante toda la copa El segundo también Dentro Se ponen 4 76-80 36 segundos 3 décimas Va a presionar El Tau El saque de fondo Del Barça Boliroga Allá juega Alias Ikevicius La personal Alias Ikevicius Había manejado el balón El Barça Y el dos hombres Que ya eran por sentado Esa es la parte importante Y el Ikevicius Boliroga Tuya, mía, mía Tuya Y que nos daba falta Uno de los dos Y es suficiente Para tener una seguridad En el tiro libre Seguro que si hubiera estado Por ahí Fuka Y le hubieran dado el balón Tres jugadores del Tau Le hubieran hecho falta Como han visto Las primeras posibilidades Nunca hay buenas a ser Ni Fuka Ni Dueñas Pues no tenemos que cometer La falta rápidamente Y este que solo ha fallado Uno en todo el partido No, dos 8 de 10 lleva Ya sé que dices 8 de 10 Un buen 80% Y también tomó el segundo 76-82 29 segundos Para el final El partido Calderón Jugando para Sergi Vidal Juárez Entra por línea de fondo Le dan Juárez Lo que sin ganas Para el personal de Escola Otro que desfila Quinta falta personal De Luis Escola Otro eliminado El Tau El cuarto Los tres estadounidenses Los tres americanos Tres del sur Escola no tiene Parleino Ni del norte Vene Los eliminados del Tau Han hecho lo que han podido Que ha sido mucho Muchísimo Pero no le dio al top Para ganar esta final Ante un panza Liderado por el hombre Que va a lanzar tiros libres Roberto Dueñas Bueno, sin duda alguna El MVP de este partido Vaya estadísticas Se va ya a los 18 puntos Dueñas Vaya el segundo Poco en corto ya Porque el Barça Lo tiene hecho 7-6-8-3 Reboteó Tierrigadú Juárez de 3 Lanza Van Juárez Vaya el Ripe Vaya el Barça 10 segundos 6 décimas Ya lo celebraba Con un gesto de alegría Roberto Dueñas Va a ganar el Barça 7 segundos El personal de Sergi Lidera Rodrigo de la Fuente Y un gran tiro libre 5 segundos y 7 décimas Celebrándolo ya La visión del Barcelona En el pabellón Fuente de San Luis Tiros libres que va a lanzar Rodrigo de la Fuente Y celebrando los Betis Lampes Y que es su primer título El primero que En su primera temporada El primero que se juega Y el primer título que va a ganar Es Betis Lampesic Como técnico del Barça Y el segundo De la Fuente Vidal Personal desde el suelo De Roberto Dueñas Dueñas que es eliminado Y eso le va a servir Para que la oficina del Barça Le premie a él individualmente Con una opción Que se ha merecido Sí, sí, se ha merecido Porque ha hecho un partidazo No estuvo bien Ni en los cuartos de final Ni en la semifinal Pero en esta final El mejor Sin duda El abrazo De todos sus compañeros El hombre que ganó el partido No solo él Pero evidentemente El más importante Para el Barça Roberto Dueñas Nota Vidal Tres segundos y nueve décimas Siete, siete, ocho, cuatro Gana el Barcelona Segundo que también anotó Vidal 78, 84 Ya el Tau No comete personales Y se hace bien Se va a acabar el partido Campeón el Barça De la Copa del Rey Tau Terán y que de victoria 78 Barcelona 84 Y el Barça Toma el testigo Precisamente del Tau Se tomó la revancha De lo que pasaba El año pasado De victoria Campeón el Barça De la Copa